Voy a comenzar a grabar de una vez, ¿ok? Vamos a grabar, acuérdate, Cooper, tenemos como... ¿Cuánto dura el intro? ¿10 segundos? ¿10 segundos? 30 segundos. Pero siempre la de vosotros, cuando he visto vuestros vídeos, decía, hay que callarse y os oigo vuestras voces en las intros. Es parte de la magia. Atrapados. Atrapados, eh, mira si los ve. Bueno, vamos a poner el intro. Ahí va el intro. Arre. Y bienvenidos a un Ceno Show más aquí con invitado especial, GamerCover, sí, mejor conocido como Piña. Y obviamente Mario, David, Javi y yo, servido Oseal, en este... Vamos a poner, ¿dónde está? ¿Dónde está esa chingadera? Ahí está, mira. Y aplausos, muy bien. Ah, se me olvidó quitar el chat. Vamos a servir aplausos ahí. Muy bien. Perfecto. Bueno, tenemos invitado especial a GamerCover, sí, mejor conocido como Piña. Piña, adelante. ¿Qué pasa? ¿Cómo andas? Ya, te lo largo. Síganlo. Síganlo. Ahora. Qué gran plugin, eh, Mario. Síganlo. Síganlo. Mira, podemos ponerle el show aquí, de hecho. A ver, vamos a ver. Sí, ¿cómo eso? Ay, sí, sí, ok. GamerCover Z. Ok, ahí está. David lo está poniendo, ¿verdad? ¿Qué pasa, Piña? No, no, este... Yo estoy dejando que lo hagan, amigos. Porque si no, aquí crashea todo. Pero, Uber, aprovechando que tenemos por aquí, y que estuvimos casi, casi correteándote por todo el universo para poder tener un ratito aquí con nosotros, eso nos hace muy felices. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? ¿Queremos conocerte? Porque a lo mejor la gente que ve regularmente en los shows no ha tenido chance de verte en Twitch, pero ahora lo tendrá. Entonces, háblanos, háblanos de ti. ¿Cómo llegaste a Twitch? A la morada, que a YouTube se enoja cuando dices el nombre. Lo primero, daros las gracias por ser un seromenito aquí durante un ratito. ¿Y cómo llegué a Twitch? Pues yo no era consumidor grande de Internet, la verdad. No era de estos que se tira aquí horas mirando. Pero sí que había de vez en cuando YouTube o alguna cosilla. y veía gente que hacía el tonto y gente que jugaba a videojuegos. Y digo, yo soy muy tonto y me gusta jugar a videojuegos. Vamos a probar. Lo que pasa es que yo no tenía un ordenador de estos buenos. Onerosos. Había que invertir. Un PC Master Race. Y no era el momento de invertir. Y se me decía, tú veías la gente que hacía streams al principio, sobre todo, y tenían dos ordenadores. Uno para jugar y el otro para grabar. Y decía, sí, a ver dónde meto yo esto. Exacto. Nada, pues luego con el tiempo se dio la oportunidad y probamos. Y llevamos ya. Llevo ya casi un añito. Va a ser ya. ¡Guau! Oye, entonces, más o menos, tú no streameaste con computadora básica, ¿verdad? O sea, armaste tu computadora buena y empezaste a hacer streaming. Yo hice el gasto. No empecé con lo que tuviera por casa, sino que dije, vamos a ponerlo aquí. Y cuando hubo todo esto que pasó del virus, pues digamos que me lo montó un amigo desde mi casa. Yo compré las piezas. Él me dijo que comprar. No tenía ni idea de armarlo. Era ladri. Y me puso la cámara y me dijo, vete metiendo el cable por ahí. Sácalo por aquí. Engánchalo aquí y tal. Así que lo armó él con mis manos. Cirugía remota, ¿eh? Todos, todos tenemos un ladri en nuestras vidas. El mío fue ese al. De hecho, más o menos, en mi caso, la historia es similar. Nada más que yo sí empecé como con los recursos que tenía. Era esta compu. Mac es pésima para hacer streaming, amigos. Una gran compu, pero pésima para hacer streaming. Y este, pues, era... Creo que hay en YouTube videos de eso, ¿no, Mario? Los de Mario 64, Mario Sunshine están grabados en la Mac y tienen muchos problemas. Y pues también fue empezar a ahorrar y armarse una. Entiendo que te da problemillas, ¿no? El tema de tanto programa en Mac, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Más que nada, OBS no está optimizado muy... No está optimizado como en PC para streamear. También el tema de la captura de audio. Aquí tienes una barra que dice audio del escritorio. En Mac no existe eso. Tienes que instalarle algo extra. Emular un micrófono, ¿no? Ajá. Apagar no sé qué. Conectar tus audífonos. Que no se te olvide eso. Y empezar a capturar el escritorio. ¿Qué problema? Ajá, sí. Yo también por eso me fui animando. Yo tardé mucho. Empecé, yo creo, a comprar componentes de la compu en marzo 2021. Por si ven esto en otro año. Y acabé por ahí de julio, ¿no? O sea, julio. Más o menos, sí, por julio. Creo finales de junio, más o menos. Wow. Sí, entonces yo tengo más o menos julio, agosto, septiembre, octubre. Pues sí, como tres, cuatro meses. Procesitos streameando como dicta el canon. Sí, con PC Master Race prácticamente. Porque ese homenoide en Twitch ya lleva como dos años. ¿Un año? ¿Un año y cacho? Este va a ser, ya se cumple que es un año. Estamos por agosto, junio, agosto. Pero al principio los que streameaban en Twitch más eran Mario y Seal, que son los que ya tenían una compu buena de antes. Yo streameaba desde el Xbox y desde el PlayStation. Porque después yo no tenía capturada. Y ya después tuve la capturadora en la Mac. Y ya pude streamear algunos juegos, pero sí está medio pésimo. No está tan chido. Hasta que Sal tocó mi compu y la dejó. Hasta que la toqué. Es eso. Aquí el gurú terminó siendo Seal. También Eddie Wolf por ahí. Donde quiera. Saludos a Eddie Wolf. A nuestro furro favorito. ¿Y cómo la sufriste con la tarjeta gráfica? Y presúmenos, ¿cuál tienes, Cuber? Pues a mí me pillas. Porque como a mí me lo hizo Ladri, no sé ahora mismo. Es una 2060 Super. Te me han dicho que equivale como a la 2070 básica. Algo así debe ser. Está bien. Está chida la tarjeta. Sí, sí, sí. Yo tenía ordenador, pero tenía portátil. Entonces, de todas maneras necesitaba uno. Yo acabé de hacer la inversión, pues cogía uno para tener para todo y con eso tiré. Y bueno, pues una semanita mínima de estudio de cómo va el tema Twitch, cómo va el tema OBS, instalación, cómo emito, cómo no. Es un jadeo para elegir, para dejar todo a tu gusto, ¿no? Para dejarlo un poco a tu gusto. Como estás un poco maniático, un poquito perfeccionista, te tiras una semana hasta que haces un poquito mínimamente como lo quieres. Luego haces el primer stream, dices, esto es una mierda. Hay que cambiar todo. Pero bueno. Sí, pasa mucho eso. Exacto, pasa eso mucho. O cuando hay que actualizar cosas, ¿no? Que aquí yo tengo el trauma de que cuando PC o Windows actualiza que lo destruye todo. Es como de, ay, mira qué bonito stream tienes ya. Que sería una lástima que llegara yo y me actualizara y lo tirara todo, ¿no? No, pues al martes me tocó. ¿Al martes lo tocó, Mike? ¿El martes pasado? Me tocó que de la nada, de Avermedia, todos los drivers de Avermedia se chingaron y volvieron a instalar. Y ya no pude, o sea, ya no pude conectar el Avermedia, ya no pude, o sea, la capturadora, ya no la pude conectar. Dije, ¿qué hago? Después hacer la capturadora de USB. Dijo, bueno, vamos a jugar con esto. Y que tenía un sonido súper raro. Yo creí que, ah, tuve que reiniciar la máquina. Dice, Mario, va a explotar esto, dice. No solo fue apagar el OBS, fue reiniciar toda la máquina para que funcionara. O sea, tiene esos momentos que dices, no sé qué hacer. Y ya estás en vivo y la gente puede, está yendo, bueno, esto me envía. Ya cuando estás en vivo y todo empieza a caerse, hasta empiezas a transpirar de más, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando, este, la primera vez que iba a transmitir Monster Hunter y no jaló. Y dije, ay, ya, el diablo, si quité el stream. Y también me acuerdo el otro, que es cuando más me desesperé. Cyberpunk, que no se escuchaba. Ah, bueno, pero ese ya ni modo. Tú te escuchabas, pero Cyberpunk no. Sí. Pero esa es culpa del juego. Ese juego viene mal de nacimiento. En esa época no sabía qué pasaba exactamente porque el Play 5 tiene como un pedo para conectarse de manera base a la capturadora. Si me preguntas ahorita, no sé ni cómo lo arregle. Solo sé que funciona y ya no lo mueva, es como de, quédate así, no te muevas, no te muevas. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando quisimos streamear en vivo el, cuando salió el Nintendo Direct. Y tenemos un, 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 un senomedito que nos estaba diciendo, ya, ya, o me voy a ir, ya. Y yo, ah, no me voy a ir. Saludos, saludos. Pero sí, o sea, sí fue como la presión porque nunca creí que, nunca creí que iba a recibir tanta, tanta presión y gritos de. De un niño de todo en 13 años. De un niño de 13 años. A mí me gusta verme en YouTube. Me sentí como Anakin en episodio 3, así como de. Pero señor Anakin. Con el este, con su espadita, el pequeño Alonso. Maestro, Maestro Javi, ¿dónde está el stream? Aquí está el stream. Es parte del viaje, ¿no? Que empiezas tu primer stream y te ven, este, las dos, tres personas que conoces del diario. Mucho. Que sabes, sí, exacto. Sí. Y este, y eso, y es mucho tiempo que estás, que estás así. En nuestro caso también, este, empezar entre que veíamos a Eddie Wolf y luego él nos veía a nosotros. Y éramos como tres, cinco personas, este, de ley. Y a veces éramos nosotros. Sí, exacto. A veces es como de, me estás viendo cuatro personas que éramos nosotros tres. Nosotros tres. Yo es mi primero, lo tengo, por ahí guardado. Tengo una media de cero y medio. Cero y medio. Cero y medio. Sí, porque es que además no es como que nosotros ya nacimos con el chip de estarle hablando a la pantalla. A mí eso es lo que me costó mucho trabajo al principio. Era como de, uy, ya es hora de transmitir. O sea, ahorita estoy en medio de mi hogar y estoy hablándole a la pantalla. Y seguramente si alguien entra va a decir, ¿qué onda con este fulano? Bueno, al principio a mí era lo que me detenía, era como esa sensación de estar hablándole a la cámara y estar platicando con alguien. Y a veces cuando no había nadie, pues estar jugando y haciendo plática para que si llegaba alguien, vea que estás hablando. Porque muchas veces es como de, me ha tocado que entras a ver alguien en stream. Te recomiendan eso de, habla. Y hay una persona jugando calladísima. Y es como de, ah, es que sí se siente raro. Entonces está mejor entrar y ver a un humano hablando. Fíjate que a mí hasta la fecha me da mucho miedo que, bueno, me da mucha pena que alguien entre a la habitación o donde yo estoy haciendo stream. Y me ve hablando solo a la pantalla, así me da muchísimo miedo. Entonces cuando mi mamá, yo ahora streamo en la sala, cuando mi mamá va a las horas y me quedo como petrificado, es como... No es lo que piensas, mamá. Y lo hace bien, ¿eh? Porque nadie se entera. Sí. Aparte porque es como... Se congela la imagen. Porque, porque aparte, leer los comentarios no es por nada, pero mi chat se pone a veces bien rato. Se pone horny. No, dilo como te haces, se pone horny tu chat. Se pone horny. Es por Sonic, es culpa de Sonic. Es culpa de Sonic, Sonic trae lo mejor y lo peor de ambos mundos. Y leer los comentarios a veces sí podría ser como... O sea, para alguien externo que no esté en el contexto, pues... No, para nosotros que estamos en el contexto también causa esa reacción, ¿eh? O sea, pero como dice David, yo también cuando empecé, yo empecé en Tego, en PlayStation, Xbox. Y nada más tenía David. David llegaba, yo estaba ahí estribando y de pronto era como... Hola, ¿qué haces? Yo, oye, no, este, yo comí no sé qué. Y es que me di cuenta de que la vida no vale nada. Y ahora es como más terapéutico, ¿no? La plática. Y ahora, es más, sí es muy interesante cuando tienes gente. Es extraño, hasta se siente raro cuando ya no hay nadie. Ah, ya, al revés. Claro. Gracias. Nadie que... Y que también se agradece ya con esa misma curva. Parte de las cosas buenas que incluso yo he platicado algunas veces con personas es como haber conocido gente. Bueno, aparte de poder tener a Coober aquí. De que si no hubiera sido por Twitch, no hubiera habido ninguna posibilidad, diría Dr. Strange, donde nos hubiéramos podido sentar a platicar de lo que estamos platicando. Entonces, esa parte es la que está muy cósmica, porque, este, pues ya son varios amigos que no nada más son mexicanos o que no son gente que ya conocíamos de antes y nos ven porque nos conocen, sino que ya son gente que conocimos en Twitch y que hemos creado amistad con ellos precisamente por estar aquí. Bueno, aquí no, porque estamos en YouTube. Ya se enojó. Ya este video va a estar baneado. La idea... Adón. Qué bueno porque... Perdón. No, no. No, no, dale, dale, dale. No, no, era un chiste. Qué bueno porque apestas, dice. Apestas, YouTube. Apestas. Sí. Pero bueno. Lo que está diciendo David al final es la idea de comunidad. Viene a ser eso. Sí. La idea directa. Sí. Es que la verdad, YouTube y por ejemplo ya en estas nuevas plataformas como TikTok son muy herméticas. O sea, es muy difícil generar esa comunidad que Twitch lo ha hecho como, sobre todo entre creadores y sobre todo es el contacto directo con los que te ven se siente muy orgánico. Porque en YouTube son comentarios y igual a veces vienen, a veces no. Como que ya no se va a acusar, ¿no? Sí. Ajá. Pero, no, y insisto, con otros creadores que, ay, ¿tú qué estás jugando? La manera de descubrir. A mí todavía me cuesta trabajo entender el bien el funcionamiento de Twitch. Yo no lo veo tanto. Pero cuando estoy, yo creo que sí la comunidad es lo más, lo más importante de toda esta, esta plataforma. Y sí se nota. Se nota bastante. La charla que hay, pues, ¿no? Sí. Con lo que están viendo, sobre todo. Con el chisme del tintubre, por ejemplo. La gente viene al chisme con Seal, nada más, ¿eh? La chismea. Dibuja. No acaba el stream y se van a dibujar. Sí. No lo hacen mientras él está también dibujando. Sí. Igual, nosotros estamos en YouTube más que nada por necedad que por temas como de que esté generando algo, creciendo algo de manera exponencial. Sí. Es como nuestro árbol de manzanas, ¿no? Exacto. Estamos esperando que crezca. Se está viendo más en Twitch. En Twitch sí pasan más cosas y eso es lo que hemos visto como en este tiempo. Como que, este, pues, que llegue nueva gente, que lleguen nuevas dinámicas. O sea, es la tercera, es el tercer año que hacemos tintubre con marca de Xenomenoide porque Xenomenoide existe ya desde hace como tres años y cacho. No puedo creer que ya dejen tres años, güey. Pero empezó en YouTube. Suena mucho. Todavía no había Twitch. Todavía no damos ese salto porque también es como estamos, la media de Xenomenoide es gente viejita. Es el 95 para abajo. No entendíamos la plataforma. O sea, también ahí Eddie Wolf nos tuvo que más o menos ir metiendo al mundito del streaming. Primero en Mixer, luego en Twitch y más o menos ir viendo cómo funcionaba porque vienes con el estigma de... Yo no quiero entrar a una plataforma a ver gente jugar. A mí me gusta jugar. Y mucha gente que está en el contra es cuando... Oye, cuando eras chico veías a tus primos mayores o a tus hermanos mayores jugar y te gustaba. La sensación más o menos es la misma y la cosa es que tengas ese... Punto de conversación con personas de todas partes. Como te compartían información de juegos que también te gustan. Sobre todo si hay buen rollo en el grupito porque se comparten tantas cosas abajo. Cuando alguien gana y le empiezan a tirar un montón de cosas. O yo qué sé, o hay subs o hay bromas o hay momentos tristes incluso. Y que no es solo jugar. O sea, es que a lo mejor el stream son... Vamos a inventar cuatro horas. De esas cuatro horas, los que juguéis, jugáis dos horas, dos horas y media. Y luego hay otra hora de vaciles, otra hora de comentar, otra hora de hablar con la gente. Es que hay muchas cosas. No es solo llegar y el que juegue jugar. Y mucho, mucho, mucho más. Sí, sobre todo eso. Y en el sentido de los streamings, Piña, ¿qué es lo que tú consideras que sea como tu... Lo que ha sentido que es como más difícil de interiorizar? No sé, temas con chat, temas con subs, con los bots... Lo más difícil, no sé si os ha pasado a todos igual, es leer mientras estás haciendo algo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es muy difícil. A mí me pico mucho. Por eso yo me puse el programa de voz. Para algunos juegos lo uso. Depende, si son plataformas de estos sencillitos laterales, pues ahí sí lo pongo. O en uno que necesites mucha, mucha, mucha concentración, lo pongo. Si no, intento leerlo, pero la verdad es que cuesta. Si te vuelves muy, muy grande, al final no lo puedes leer. Lees los dos últimos mensajes y suerte para el que solo hayas leído y lo sientes para el que no. Y además te pondrá, no me han leído. Que no me han leído 26 mensajes más arriba. Como, oh, lo siento. Con lo que escribieron muchas veces. Nosotros no usamos el speaker porque editamos los videos. Y entonces, si cuando, bueno, yo los edito, entonces intento hacerlo pasar como si no estuviera en vivo. Entonces quito muchos de los comentarios. Si tuviéramos el speaker, en todo el momento se estaría escuchando. Hola, David. Y a veces dicen cosas personales. Imagínate. Me cita en el culo y se oye lobo eso. Y yo creo, y en el momento más importante del juego. ¡Nada, no hagas esto! Ahí el que tiene más maestría es Mario, que él en los cinematics sí va y chat y lo lee, lo actúa y lo vive. Y ya hasta después lee el chat. Yo tengo un problema muy grande con leer el chat porque trato de leerlo al instante. De que escribe alguien y tratar de leerlo. Pero de repente sí siento que cuando me doy cuenta de que, híjole, esto va a hacer enojar a Mario porque estoy hablando sobre un cinemático mínimo. Hablaste del final de Mario Galaxy. Sí, sí, sí. Toda la parte de Mario Galaxy final no se puede poner. O sea, de pronto solo sale fin. ¡Este es el fin! ¿Y sabe la música de Dragon Ball? ¡Adiós, Goku! Gracias por todo. Por eso el tema del chat es complicado y también eso de leer. Y también como comentaban todos los demás, de que depende del juego. Porque hay juegos que te permiten más estar leyendo. Donde te mueres muy rápido, que es un plataformero regularmente. Ah, ya me morí, vamos a leer un rato. Y ya regresas otra vez. Donde hay tiempos de carga y te da chance de leer. Y en eso os queda mejor, pero a lo mejor estás jugando en un rol, en un Final Fantasy o algo. Imaginaos uno que no hayáis jugado, que lo estáis jugando para la gente, pero que vosotros os tenéis que meter en el juego. Y claro, si pasa algo de una muerte o algo y queréis verlo para que la gente también vea vuestra cara, vuestra interacción. No podéis estar leyendo el... Prepárate que luego se muere otro. Pero, ¿sabes? No puedo entrar en todo. De hecho, yo sí he tenido experiencias con eso. Porque justamente con Mario hicimos juntos este stream del juego Doki Doki Literature Club. Y parte de lo interesante del juego es ver al streamer, yo creo, a la reacción. Porque el juego es perturbador. Y hubo una ocasión donde uno de los momentos más fuertes... Nuestro chat me hizo el favor de poner todos los sonidos más anticlimáticos arruinando todo el momento. Y era como de... O sea, si estuvo padre, si estuvo shockeante el momento. Y es que es difícil, ¿no? Y lo llegamos a platicar... Bueno, lo llegué a platicar con Javi, que es difícil esos momentos porque son sonidos o recompensas que tú pusiste. Y la gente los está ocupando. Los puso Mario. Es culpa tuya por haberlos puesto, claro. Exacto. Pero uno controla su stream, pero el chat es otro mundo. Ah, claro. Y ahí es donde, pues, bye. En realidad, en ese aspecto, yo sí iría más por... O sea, simplemente es como... Yo acepto, por ejemplo, cuando me ponen los grititos en los juegos de terror que ayer fue excesivamente efectivo y me odio a mí mismo por eso. Me espanté como... Estaba jugando un Tildón, que es un juego que captura toda la esencia de las películas de terror de Stasher de los ochenta. Y caí en cada jumpscare y me siento como un imbécil porque pasaba algo chiquito y yo... Se cae un vaso, yo me espanto. O sea, qué horror. Pero en ese sentido, sí aprecio que los grititos porque ayudan a la atmósfera, pero me ponen a la mona colgada y me ponen el de... Y dices, mae, ¿no? Este no es un momento. Responde. Y ese es un buen tema, ¿eh? Hay casos con el chat. Yo en ese caso, cuando sí se pasaron con Doki y Doki y Doki, dije, ¿sabes qué? Castigados todos. Mario es malo dura, ¿eh? No. Dije, ¿sabes qué? Arruinaron uno de los mejores momentos. Pero al final, al final tú estás ahí para entretener, ¿no? Y yo también me cabré alguna vez, ¿eh? Pero les estás dando unas herramientas con una finalidad y luego ellos las usan con lo que les da la gana. Pero para eso están ahí ellos, realmente. Ellos van a entretenerse. Y si su entretenimiento es tirarte durante cinco minutos la mona, pues te lo van a tirar porque se lo pasan mal. Por supuesto. Es que ese es el punto, ¿no? Hay juegos que uno por eso... Yo ya separo qué juegos son buenos para... O sea, qué juegos yo quiero vivir para mí. Por ejemplo, justo esta tarde, justo la tarde pasada, acabé God of War. Y tenía entre las opciones. Oye, este es un juego muy bueno para streamear, ¿no? Hay mucha acción. Puedes parar en ciertos momentos al leer el stream. Pero yo le dije, no. No. Esta historia la quiero vivir yo. Y tal vez el mundo extra... Ahí llegó el heladero. Este... El mundo extra... Ya llegó el heladero y dice... ¡Que me bese! Ya llegó la pizza. Sí, ya llegó la pizza. Bueno. Pero sí, ¿no? O sea, es como... Ya cuando uno se pone en este lugar de entretener. Porque igual me ha tocado mucho que hay muchos juegos que neta no compraría. Deadloop. Y... Y la neta... O sea, tal vez sí, pero los compro porque digo, vale, esto va a ser entretenimiento para el stream, ¿no? O sea, esto es un estreno. Vamos a ver qué tal. Pero igual, o sea, hay muchos juegos que... O sea, como que ya se separa entre... Hay juegos que son para mi disfrute. Juegos largos. Inno Blade, por ejemplo. Y hay otros juegos. RPG, sobre todo. RPG. Sí, no. Es que es lo peor, porque amo los RPGs. Pero son juegos larguísimos. De hecho, no me acuerdo qué juego intenté alguna vez streamear. Creo que fue Fire Emblem. Que igual, es un RPG, es muy lento y todo eso. Y mantener el ritmo del stream, a pesar de que había mucha gente ahí que estaba como haciendo que la cosa fuera dinámica. Sí es lento porque no va a pasar nada como... No fluía, ¿no? En tu cabeza no fluía eso. No, pues es que es hora y media. En realidad debería estar como hora y media interactuando con... Tienes que poner mucha atención en los textos también, ¿no? Ajá. No, y aparte es tedioso. O sea, tal vez para mí solito hablar hora y media con NPCs, nada más para que me cuenten su historia y su dulce favorito, es entretenido en el juego. Pero me imagino que alguien verme a mí hacer eso está complicado, ¿no? O los entretengo o me concentro en el juego, entonces... Porque uno tiene que hacer como, ok, hay que separar estos dos. Claro. Y otra pregunta para Coober. ¿Algún juego que ya hayas traído a streaming que te hayas arrepentido precisamente por estos temas? ¡Ostras! ¡Ostras! Es que me arrepentí de uno, pero luego lo volví a jugar. Tardé seis meses en pasarlo. El Metroid Prime 2, por ejemplo. ¡Ah! ¡Sí, cierto! Porque... Sí lo pensé. Seis meses, ¿vale? Pero porque lo dejé entre medias. Es un juego que... El 2, ¿vale? Que tiene como un mapa del mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Es un mapa muy complicado. Y estar buscándote en el mapa, buscándote. Y luego tener que leer a la gente, que te ponga lo que sea, da igual lo que sea. Era muy complicado. Llegué a mitad de juego y dije, mira, lo dejo. Porque es que no sé dónde estoy. No me centro. Si me intento centrar, no os puedo leer. Entonces no os puedo hacer caso. Dejo aquí el juego. Entonces encontré el maravilloso chat de voz. Sí, sí. Ajá. El speak y ya con ese directito y lo disfruté muchísimo. Porque es un juegaz. Y ahí ya puedo disfrutarlo, pero hay juegos complicados. Igual que un RPG. Yo un RPG no lo jugaría en directo porque lo quiero para mí. Y entonces, ¿tú quitas el speak en juegos donde la historia es más como importante? Por así decirlo. ¿O cómo escoges dónde sí y dónde no? O también depende, ¿no? Sí. A ver, si el juego es muy personal o tiene una banda sonora muy buena. Por ejemplo, un God of War, yo no pongo speak. Porque creo que es tan buena la banda sonora que estar oyendo... Fermín dijo... Creo que mata el juego y mata la atmósfera del juego. En cambio, en un Mario 3 que le gusta mucho a David, pues creo que no habría problemas. Porque que suene eso, mientras están dando saltitos y es un juego lateral, no habría problema en eso. Sí, claro. Tienes que elegirlo bien en qué juegos... Yo ahorita traigo una decisión súper difícil porque es la primera vez que voy a traer un juego de estreno que me gustaría vivir personal, pero que lo voy a compartir con el stream, que es Metroid Dread. Ah, ¿sí te lo vas a dar? Sí, sí, sí. Órale. Qué bien. Pues disfrútalo muchísimo. O sea, la gente va a estar ahí viéndote y disfrutando de ello. Que se los oyen. Intenta. ¿Qué diablo? Intenta. Es una buena... Supongo que es como rompete una pierna, ¿no? Rompete una pierna. Hay un momento donde dices, ¿sabes qué? Me interesa que hayas comido tus patatas, pero hoy no. Hoy se trata de Metroid, sí. Hoy se trata de Metroid. Bueno, Mario va a decir... Solamente intenta poner atención en las partes de historia porque... Sí, 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 sí. Bueno, ya aprendí, Mario. Ya aprendí. Yo todavía estoy pensando en Halo Infinite, que es el... Que seguramente... Pues yo lo quiero jugar en cooperativo. Seguramente con la gente que lo juegue en cooperativo van a querer hacerlo en streamer. Porque ahora todos mis amigos que van a tenerlo para jugarlo en cooperativo... Lo van a querer streamear. Sí, porque ahora todos son streamers, ahora. Y Google, vamos a streamer. Y todos van a ser de, ay, vamos a jugar la campaña en streamers. Yo quiero ver la historia. Yo no quisiera streamearlo. Pero, pues, bueno, voy a ignorarte. Exacto. Sí. Y bueno, hablando de... Ajá, sí. No, digo, no, digo, hay muchos juegos, así, digo. Sí. Y tú seas alguno que te hayas arrepentido. ¿Alguno que me haya arrepentido? Híjole. De haber traído. De haber traído. Quiero... No estoy arrepentido, pero sí es algo que quisiera y no quisiera traer, que es el Ni No Kuni, que jugamos el... Porque está... Sí, otro RPG, porque es muy bonito. A ver, voy a sacar la cajita, ya que está aquí. Déjense con mi juguete parado. Déjense con mi juguete parado. Todo me iba preparado, pero... Sí. O que lloraste al final y no querías que lo vieran. Exacto, sí, sí, sí. No, apenas lo empezó, pero... No, lo empezamos apenas. Está muy bonito, pero... Es muy bonito. Cuando estás en stream, y eso también es cierto, afuera del chat, pues estás en... Como dicen, estás en... Ah, no se ve. Ahí está. Ahí nos Kuni. Es precioso ese juego. Sí, pero te distraes mucho cuando estás en vivo, te distraes mucho porque estás haciendo bromas. De ejemplo, salí, yo estaba haciendo la voz del personaje este, que hablaba así, era como, ¿de qué pedo? Ah, andaba como el perro, el Jake, el perro. Vamos a ir a salvar al mundo. Ah, de... Sí, exacto. De hora de aventura. Estás haciendo bromas, estás saltando gran parte de la historia que van a... y que ya no sabes ni qué está pasando, ¿no? Que hay muchos momentos que dices, ay, esto si yo lo estuviera jugando solo... Ajá, porque es como una película, ajá. Es como una película y el punto es disfrutar la historia, las cinemáticas, entender el por qué estás haciendo las cosas, porque casi todos los textos te dicen cómo jugar. Entonces, sí, por andar escuchando, pues, los sonidos, haciendo doblaje, tratando de hacer como bromas y sobre todo eso, uno no presta atención al juego como tal. Entonces, es como... a menos de que ya me lo supiera de memoria, fuera mi segunda vuelta y en Antara, pues, sería diferente, ¿no? Pero es un poco complicado ese tipo de juegos. O sea, sí... Ok, se cancela Metroid Dread para streaming. Oigan, oye, Coopers. Es que es complicado. Muy complicado. Oye, Coopers, y nunca te ha tocado como un... este... pues, un fan, pero que sea como que te esté coacheando, así que llega y estás jugando tú tranquilo. Por ejemplo, juegos de misterio, que como que el objetivo es descubrir ciertas visitas y alguien en el chat... ¡Es ahí! ¡Es a la izquierda! Y es como... el objetivo es jugar atrás de ti, Dora. Es como... No voy a decir nombre, yo voy a decir juego, porque vas a ver quién es. Ok. Se ha pasado y molesta bastante y uno es educado y lo dice con palabras amables de no, no, pero... mira, que es que... ahí pone que lo descubro yo, o sea, es que... que no... spams, o sea, les da igual. A los que son así, les da igual. O sea, lo van a seguir haciendo hasta que les hagas un... Van a... ¿Quieren una estatua en la película? O sea, de él me ayudó a pasar... Es así, eh. X juego. ¿Qué juego fue...? ¿Qué? No, que no. Es que no, pero... Es que en el final si no vas a ver. Ok, ok. O sea, te digo consola. Nintendo 64. Ya está. Un juego viejito. Y ya sé qué juego. Y fue David, ¿no? Y fue David, ¿no? Y fue David. Hola, ahí me conociste. Es David, es David. Es David. Es David, la verdad, pero... No fue David, no fue David. Se la vente así, sutilcita. De un guapo. ¡Fue David, güey! ¡Fue David, ya está! ¡Fue David! ¡Fue David, eh! ¡Fue David, eh! ¡Fue David! ¿Cuál juego fue? ¿Cuál juego fue David? ¿Cuál juego fue David? De las personas más educadas que hay en mi stream. O sea, cuando... En mi stream pasa de todo y David es de los más educados que vienen. Mira, como niño en casa ajena, güey. Aquí. Voy de mustio, voy de mustio. Sí, exacto. Es lo que decía. El juego no se escucha. A ver, Mario, lo vas a hacer bien o apagas el stream. El juego porque está feo, ¿vale? Lleva una gorra roja al personaje y una M. Pero en el juego no lo digo. Ya me lo imagino. Ya me imagino a este David diciendo No, de hecho, tienes que dar a la izquierda para agarrar en el nivel del arco iris. Lo que tienes que hacer es esto. Dándote direcciones precisas. Y, Coober, gracias, David. Lo que necesitaba era tu coaching. Y el no, no, no. Es que es a la izquierda. Como el rayo va a Queen. Es a la izquierda, pero el día va a la derecha. Coober, sí. Es a la izquierda, no a la derecha. A Mario le salen alitas en el sombrero y salgo a la princesa a medio juego. Gracias. Pero también es parte de... De tú llegar como crecer, ¿no? Como ya como fan del juego. Y tal vez tú lo ves. O sea, tal vez tú llegas al stream y dices... Lo ves como algo bueno. Es como, güey, te voy a ayudar. Pero tal vez tú... Era mi primer juego, además. Mi primera vez. Que no lo había jugado nunca. Que si dices, oye, es que ya lo ha jugado. Vamos a guiarle un poco. No, era mi primera vez. No sabía nada. Exacto. Y entonces tú como que piensas eso. Pero los otros dicen, no manches, te estoy ayudando. O sea, te estoy... Claro. Ah, pero... O sea, sí, pero no. Ajá. Sí. No pasa nada que te ayude ya si lo tenías que saber. Debería ser eso. Exacto. Sí me ha pasado ser fanboy, ¿eh? Sí me ha pasado. Creo que... Ah, es Mario el que lo hace. Ah, ya estuvo. Es fue Mario. No, 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 no. Pero, digamos, en un stream de Eddie Wolf, eso sí me pasó con Sonic Adventure 2. Que él estaba ahí como idiota perdido. Y se le dije, ah, mira, es que ahí hay un poder extra. Y si no, o sea, ya... Y hasta que David me llamó la atención. Déjalo. Le dije a Mario. Oye, Eddie, dice Mario que si le pasas el control que él quiere jugar. Es que es de las cosas más feas que se pueden hacer en un stream. Si no te piden nada, una cosa es una pista sutil como con una, no sé, no con una adivinanza, ¿no? Pero un poco rebuscado y un acertijo. Y otra, es que has dado tres pasos a la izquierda y eran cuatro a la derecha. Y después salto y abriendo la puerta roja está el monstruo final. Y es que te lo hacen. Es que te lo hacen. En ese sentido, Aby Toffy se rifó en mi stream de Skyward Sword porque si me aventaba acertijos así. Eso es lo bueno, claro. No, de hecho, Mario también es un campeón porque en Resident Evil Village era el gran balance. Porque yo estaba muy aterrado como para hacer cualquier acción y entonces Mario me tenía que... Era como Navi. Diciéndome, hey, listen, listen, hey, Javier, hey, Javier, hey, Javier, pero porque la necesidad sea, Javier, porque no has comprado el arma que te dije. ¿Cuál arma? No sé qué está pasando. Que hay veces que yo si proactivamente le digo al chat, oigan, ¿sabe qué? Estoy perdido y necesito que el stream avance, por favor. Y es además, cuando honestamente sí estás pidiendo ayuda, no se manifiesta. Los fans del juego no están. Eso es cierto. Bueno, es que yo a Javier y a Mario, yo los conocí con un Resident Evil. O sea, el lumen oide lo conocía, pero a ellos no. Yo me acababa de levantar en España. Más bien fue, yo creo, con Seal. Ah, sí, 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 si te acabas de levantar, sí. Y vosotros estabais ahí a las tantas vuestras jugando un Resident Evil. ¿El 5 o el 6? Ya no sé cuál era. El 6, yo creo. Cualquiera de los dos, ¿eh? Cualquiera de los dos. Sí, pero no sabe cuál era porque los dos son muy buenos. No, y lo han hecho con los dos, de estar toda la madrugada jugando esos dos juegos. Es que el 5 nos lo aventamos de una sentada, creo, ¿no? De una sentada. Y el 6 nos tomó, creo que dos sentadas. No, fue sentada por... ¿Por qué? ¿Quién se sentó en dónde? Estamos hablando de juegos todavía. Sí, exacto. Estamos hablando de pasteles. Sí. Tres, tres, tres streams. De helados. De helados. Porque eran muy largas las historias. Y en el último nos echamos las últimas dos. Y nada, sí, estoy en serio. De hecho, pero aparte, Cougar, es que lo que me sorprende es que estamos, estamos... Ellos dicen, vamos a jugar completo un juego. Y yo, claro, van a empezar a las 3 de la tarde. Se va. A la noche un poco, no, no, ellos empiezan a las 10 de la noche. Y es como, en serio planean. Y nada más yo me acuerdo que me duermo, me vuelvo a despertar como a esos 3 de la mañana. Y ahí siguen, ahí siguen con su pizza bien felices. Y me vuelvo a dormir y despierto y ahí siguen. La verdad, son unos campeones, son unos guerreros. Es que no queremos volver a jugar, güey. Es una tortura jugar al 6. Es que era el 6 o dejarlo ahí y volverlo a jugar. O era acabarlo ya de una vez. Ya no quiero volver a tocar el Resident Evil 6. Nunca más. Es que sí es malo. Hablando de juegos que nos gustan y pasando un poquito a las Xenonews. Xenonews, que según PlayStation se compró a Blue Point, un estudiazo, que ya eran amiguitos, ¿no? Ya eran amiguitos de tiempo. Pues es que hicieron el resto de remake de... Nada más lo hicieron oficial, ¿no? O sea, ya eran novios, nada más lo hicieron oficial. Ya eran novios, ya se casaron. Ándale. Es como poner en Facebook que andas con tal persona. Estaba viendo una leve semblanza y desde el 2009 están haciendo remaster de God of War y God of War 2 para el Play 3. El director estuvo involucrado en los Metroid Prime 1 y 2. También se aventaron, no sé si desarrollo también de Ico y Shadow of the Colossus. Ico, Colossus. No sé si tuvo algo que ver también con el remaster de los Metal Gear. Vamos, con el HD. Ah, sí, es cierto. 2 y el 3. Pero tengo para el 2 y el 3, sí. Sí. Para el Play 3 también. También el Peace Walker. Este, el Demon's Souls del año pasado. Y pues ya su última noticia fue que se casaron. ¿Y qué significa esto? Pues que ya no van a poder estar sacados. Bueno, es que también ni siquiera tenían juegos que compartieran con Xbox. O sea, es lo que les digo. O sea, esa relación ya existe, nada más la hicieron oficial. Sí, Metal Gear, el remaster, la trilogía, yo la tuve en Xbox. Entonces, esa sí, este... Esa sí es la única que conozco que haya llegado ya. No, pues que el último, el 5 sí salió, creo que se salió para Xbox, ¿no? Urge que traigan esos juegos a la nueva generación. ¿Por qué? O sea, por ahí se está rumoreando que Konami tiene... Por fin hace lo que la gente quiera que haga. O sea, videojuegos. Y dicen que planean traer ahora sí este... ¿Los Metal Gear o los...? No, no, Silent Hill, Metal Gear y que otro juego de Konami tienen. Aparte ellos es muy popular. Habían tres juegos. Y fútbol. Castlevania. Y Castlevania, y Castlevania. Ah, está ya bueno. Porque ya se cansaron de hacer este... No FIFA. Pachinkos. Como llamo a... Sí, pachinkos y no FIFA. Y que su no FIFA salió terrible, ¿no? Así es, monitos. Está jugando hace un rato. Que los monitos están feos, díganme. Desde los modelos de los personajes, ¿no? Que sí hay jugadores famosos y que hicieron la comparativa con el FIFA, que pues ya ellos son maestros. ¿Ya lo jugó? Lo probé antes y está para que lo bajéis. Y está roto. O sea, está rotísimo. Es que bajarlo, probarlo. O sea, de verdad. Ten en cargas todo. El juego de comedia, sí. Bájalo. La pelota no tiene gravedad. Es como... Es un cometa. Es un cometa. Es que seguro que acaba bueno, ¿eh? Pero lo han sacado como si fuera una demo a falta de dos meses. O sea... Es real. Otro Cyberpunk otra vez. Así que no creemos que eso vaya a acabar bien para Konami. Y probablemente lo más cercano que tengamos un nuevo Metal Gear sea una nueva pachinko de Metal Gear. Otra vez. Pero es el culpo, ¿no? Metal Gear sin que ponga Kojima. Al empezar. Eso va a estar raro. Va a estar raro. Pero Kojima metía su nombre como cinco veces en el intro para saber qué era de él. Entonces aquí va a ser raro. Tan raro que ya pasó y a nadie le importa que es el Metal Gear Survival o algo así. El Metal Gear sin Kojima y a nadie le importa un diablo. Pero si saben que se llama Survival porque es la franquicia tratando de sobrevivir sin su papá, ¿no? Este juego sacó entre 50 y 60 de 100. ¿De Metacritic? Mejor, güey. Ah, ok. Sí, Metacritic. Y es que sí, güey. Pero fíjate que sí salía... O sea, Metal Gear salió 5 y Ground Zero se salieron en Xbox. Entonces, qué triste porque tal vez me hubiera animado a jugarlos. Pero, bueno, tengo que ver. Y es que eso pasa. Yo tengo ganas de jugar todos los Metal Gear, pero no lo sé. No sé si... En dónde hacerlo. Bueno, eso está muy bueno. Sí. Yo quiero ser ese fan que lo sabe todo porque se me hace una saga súper bonita y súper compleja. Sí, porque muchos son fans de eso. Me lo han contado. O sea, neta, he estado con los hermanos GG. Yo la primera vez no lo jugaría en stream, ¿eh? Eso sí es lo digo. Ah, sí, no lo jugaría en stream. Sí, no, porque tienes que prender atención a la historia. Si no, ya valió madre. Porque si te digan, oye, oye, oye. En realidad, ese no es Solid Snake. Ese es otro. Y es como... Estaba yo en la franquicia. Yo siempre creí que el Snake del Smash que sale en Brawl era el de toda la vida. Porque yo jugué el primero y el segundo. Yo creí que era el Snake de siempre. Y luego ya cuando gente que sí ha jugado todos es como... No, porque Solidus y Liquid y no sé qué. Y yo, ocelot y bla, bla, bla. Ah, no, espérate. No manches, suenan a marca de ratones gamer, güey. Porque también está Naked Snake, que es el del 3. Entonces, güey. Que se vuelve... Que se vuelve... Ve Mario como se regaña por un spoiler y llega Mario. Ahí te va otro spoiler. Ahí te va otro spoiler, chiquito. El que no puso atención, no se spoilé. Sí, exacto. No sabe nada. Tienes que verlo para entender quién diablos es este... Todos tus primos. Sí. Pero pues entonces, ¿qué podemos esperar de esto de Bluepoint con PlayStation? Pues más juegos, ¿no? Y ahora sí exclusivos y no nada más remakes. Pues mira, más exclusivos para PlayStation. Así de sencillo, yo creo. O sea, justamente hace poco estaba escuchando de que Bluepoint ya dijo que ahorita lo que están trabajando es algo completamente original, que es un exclusivo para PlayStation. Que está bien porque yo creo que... Falta ahorita, no hay. Faltan juegos nuevos. Igual pues podemos que va a ser como una línea de vida para todos los remakes que hayan, porque ellos ya son expertos en eso. Igual y sacan un juego muy bueno que explote las capacidades del Play 5, pero pues habrá que checar en realidad qué tal sale. Qué tal sale y pues esperemos. Digo, al final está bien. Mientras esto signifique que ya empiecen a salir juegos que justifiquen que haya comprado un maldito PlayStation 5, yo estoy feliz. ¿Y el texto? Ah, sí. Uf, sí, pues está bien padre. Uf, me encantó. Es que he escuchado maravillas de este juego, güey. ¿En serio está mal o qué? ¿Por qué? Yo he escuchado puras críticas buenas, eh. Es que ese es el problema. El juego lo jugué en stream y eso arruinó mi experiencia con Deadloop. Porque tiene un chingo de estilo. No, Returnal sí. Pero, por ejemplo, los dos son muy parecidos. No, no, no. Returnal sí están padres, pero es que ese es el punto. Son como juegos que... Returnal tiene un problema. Y es que es un juego que necesitas tiempo. Y yo, y como adultos, nosotros ya no tenemos tiempo. Porque no es como cuando eres niño y podías pasar como todo el fin de semana jugando un solo juego, ¿no? Cuando ves todas las horas que le metiste a Pokémon y dices, claro, o sea, solo un niño podía meterle tantas horas a Pokémon. Pero la cosa es de que también eso no es tanto porque, por ejemplo, Smash, yo le metí mucho tiempo, pero es porque es en sesiones, ¿no? Tengo media hora, va, juego. El problema de Returnal es que Returnal tienes que estar... Es una sesión completa. Y si quieres pararle, puedes dejar en reposo tu consola. Pero en México eso no es viable porque en algún momento se va a ir la luz. Entonces, eso no es posible. Entonces, el problema de Returnal es que necesito una tarde. Es decir, toda esta tarde me voy a dedicar a pulir mis habilidades en Returnal. Y otro día, otra tarde que me voy a tomar en Returnal. Y entonces es como que es un compromiso muy grande. Deadloop es como si Returnal lo hubiera dirigido James Gunn de Suicide Squad. Básicamente, así se siente. Es un montón de estilos, se ve muy padre. ¿Cuál es la bronca que se supone que el juego... No, no, no. Uno de los aspectos principales del juego es el misterio. Es descubrir cosas. ¿No? No, pero curiosamente ahora no es culpa de los que están viendo. El problema es que el mismo juego es como si te dicen... Oye, en el cuarto necesito encontrar un pingüinito. Y de pronto un marcador aparece sobre ese pingüino. Y digo, ah, bueno, supongo que es ahí. Y te acercas al marcador. Ah, ya lo descubriste. Eres un gran detective. Ahora busca esta otra cosa. Oh, no. Ah, ok. Creo que se... Acaba de fallar mi cámara. A PlayStation no le gusta que esté diciendo eso. A PlayStation no le gustó. Bueno, sigamos con los temas. Bueno, no, por eso podemos conectarlo a un tema. Porque justamente es que esta es la falta. Yo creo que la razón por la que Deadloop tiene puros días es porque hay una falta de juegos este año. Lo cual nos lleva a... ¿Qué chingados va a pasar en los Game Awards? Va a ganarse una película. ¿Qué chingados va a pasar en los colores? No, se me pregunta también para Piña. No sé qué tan... Aquí estoy, cámara. Aquí estoy. Cámara. Aquí estoy. No sé qué tan popular sea. No sé si en el país o en tu círculo de conocidos gamers, aficionados de los videojuegos, sean los Game Awards. Aquí de unos años para acá se volvió algo. También por gente que entre nosotros que vamos a verlo, no sé qué. Los Oscars de los videojuegos a final de cuentas. Yo creo que aquí no se tiene tan en cuenta. O sea, hay el típico streamer que lo lleva y le ves con énfasis. Pero es algo que aquí todavía no... Las revistas lo traen. Pero aquí no hay cultura de tenerlo muy, muy, muy en cuenta. O sea, vale, pues ha ganado este y ya está. Pero de verlo a tope, no. Se ve en los directos y tal, pero esto no. Sí. Sí, es que también es un evento que según... Bueno, yo digo que todavía es como muy complicado de ver porque como que les falta justo la maestría que ya tienen los Oscars. Porque de repente es como de vamos a aventarles tres categorías. Mejor juego, bla, 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 bla. ¿Ah, sí? Y ahora otro. Y tres trailers. De ahorita regresamos con más. Porque aparte en el pre-show, antes del Last Awards, ya te están echando los mejores juegos indies. ¿Y tú qué? ¿Qué ya empezó? No, eso es el pre-show. Ya estamos aventándote premios. Entonces, ¿qué ya empezó? Pero te puso una tiniella que cumplir. Y no me estoy enterando de eso. Aquí hubo movida porque... No me acuerdo cómo iba el sistema de votación el año pasado, pero no gustó mucho. No, las apostó. Como fue, acabó la gente bastante cabreadilla con el estilo. En Xenomenoide también. Es que... The Last of Us 2 fue muy controversial. Y aquí en Xenomenoide, por lo menos muchos, yo no. Pero muchos no merecían un premio, no merecían un premio. Y se ganó el premio y todo. Y de nada, ¿qué se va a ganar ni un premio en The Last of Us 2? Está reviviendo el coraje de fe, Alex. No, no, estoy viendo como... A ver, cállate ya, mi chivario. ¿Puedes entrar en el hocico? No, no, o sea... A ver, vamos para cerrar eso. No es que crean que sea malo. Que no me es que ganen premios. Que ganen premios. Pero no es tan buena la historia. O sea, no está bien la historia. Simplemente eso. Está muy chido el juego. La historia, para mí, siento que no cumple con el estándar de una buena historia como para ganar. A mejor no sé qué madres en todas. Me gustaba también Ghost of Tsushima, ¿no? Ajá, yo creo que yo se lo hubiera dado a Ghost of Tsushima. De hecho, la historia está más chida. Es que es ahí donde está la cosa con Deathloop, por ejemplo. Porque ahorita a IGN le dio 10 cerrado. O sea, lo puso en el grupo. En el grupo de perfectos junto a Breath of the Wild. Lo puso junto a The Last of Us, junto a God of War. Y por eso hoy viene como... A ver, Deathloop es un gran juego. Me gustó y lo voy a terminar y seguro lo voy a disfrutar. Pero no está al lado de God of War. No está al lado de... No está al lado de Breath of the Wild. Pues ve pensando que va a ganar el juego del año. Sí, no, no, no. Sí, exacto. Para mí yo he perdido mucho prestigio a IGN desde que calificaron mal a Pokémon Omega porque tenía mucha agua. Ah, sí. Es histórico. Si luego tienen sus decisiones controversiales, por eso no es tanto problema. Pero más que nada me da esta señal de que la gente no sabe qué hacer con juegos que no han sido... Ahora sí que no han habido como nuevos juegos que sean tan relevantes. Y lo que dice Sealo, o sea, justamente, o sea, la molestia... Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar este año? ¿Cyberpunk va a aparecer después de todo? No, manches. ¿Qué juegos hay este año? Es que no hay tantos. Es que está Cyberpunk. Es que está Cyberpunk. Está Deathloop. Deathloop. Returnal. Metroid 3. ¿Demon Souls? ¿Demon Souls entrará dentro de este año? No sé. ¿Demon Souls? Porque creo que hay categoría de remake o algo así. Pues sí, supongo que puede estar, pero no va a salir también ya este... Dead Space. Porque vivo en el review hace poco. No, ese es usted el año que entra. No, no, no. Ok, ok. ¿Cuántas preguntas ni fecha tiene? Sí, no. Ok, ok, ok. No, es que viene un video de alguien probando... Sí, pero son pocos y según yo no son tan memorables como en años anteriores. Exacto. O sea, el año pasado que tenías The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, pues ya de menos son juegos que si gana uno u otro son dos juegos que en algún punto en tu vida debes jugar. Miles Morales, sí. Sí, pero lo malo es que Miles Morales entró el año pasado, ¿no? Sí, de hecho, ahí, por ejemplo, yo estaba molesto el año pasado porque Miles Morales tenía como tres días que había salido y estaba en la categoría de mejor juego y es como... Miles Morales ni siquiera... no sé ni siquiera quién lo ha acabado para que le den el... o sea, es puro prestige, es como de... ah, es que lo hizo Sony. Aquí está, aquí vamos a ponerlo en el pedestal de los mejores juegos. ¿Qué es el problema? Ya vi cuál fue la controversia del año pasado. Es que The Last of Us 2 ganó Juego del Año. Juego del Año. No se lo merecía el Juego del Año. Sí, sí, sí. ¿Cómo debería decir algo también? Este año, ¿no? Que el problema es ese que como hay el cambio de consolas, ¿no? Quieren sacar los juegos nuevos para su consola nueva, que también valga para la antigua en algunos casos, pero no llegan para este año. Entonces este año es un año como muy vacío de juegos. Al año que viene seguro que hay un montón ya, en el 22. Sí, de hecho vienen bastantes. Viene Cyberpunk, ya veréis. Viene Cyberpunk de nuevo. Es que seguro van a sacar... porque yo también sigo molesto porque cuando anunciaron Cyberpunk dijeron, ah, bueno, es que va a estar la versión para PlayStation 5. Dije, bueno, me tendré que esperar un par de meses. Ya llevo casi un año de que salió Cyberpunk y todavía no está la versión para PlayStation 5. Espérenlo. Espérenlo. Ya lo sé. Y denle ese y todo eso. Lo quitaron de las tiendas y todo online. Sí, el ramón. De lo roto que está. Prepárate, pro. Pro nuevo. Es fútbol. Sí. De hecho, yo creo que le va a pasar lo mismo que a No Man's Sky, que este es el año en donde ya hay gente que dice, honestamente, este es un juegazo. Pero ya salió hace siete años, pero este año es el bueno. Pero pues ya no. ¿Te imaginas que No Man's Sky salga en mejor, otra vez en mejor soporte para algo? Porque pues en este año terminaron creo que de pedirlo al cien. También No Man's Sky, creo que estuvo el año pasado. El año pasado. Por soporte, algo así. Y que este año vuelva a salir. Por ahora sí, dale otra vez el último ajuste y ahora sí, el último soporte final. Al final. Ándale, dale, salga. Me va a dar un premio. El juego más arreglado. El que se mantuvo ahí y persistió algo así, no sé. Este año has jugado algo nuevo, Cougar? He tirado todo súper retro. Mirad que tengo la Play 5. Bueno, sí. Bueno, fue a final de año. El Astrobot se llama? ¿Astrobot? Ah, ok. Bonito, es bonito. Me pareció precioso. O sea, muy bonito para el mando. El típico juego que te tiene que venir con la consola gratis para que veas el mando y tal. Y lo que es nuevo, poco más. Eso y el Mario Golf, yo creo. Todo lo demás retro. Mario Golf. Es cierto, Mario Golf. ¿Quién es el Mario Golf? Lo compré de salida y me ha encantado. ¿Sí? Pues mira, felicidades porque vienen actualizaciones para el Mario Golf. Así que tú vas a estar feliz. El Multi está muy, muy, muy bueno. Wow. Ya vuelvo, ya vuelvo. Ok. Es la primera persona que escucho realmente que ama a Mario Golf. Es que dicen que está bueno. Los Mario Golf me gustan desde el de la Game Boy Color. ¿Color? Sí. El de la Game Boy Color que lo tengo por aquí. Y desde entonces me gustan. Y este es que está muy bueno. Desde hace unos cuantos no fallaba un poquito, ¿no? A lo mejor que no tenía el modo de historia bien. Y este, bueno, tiene un modo de historia pasable porque tiene... Como un mini modo... No iba a ser RPG, pero bueno, tiene algo ahí. Y el online está muy bueno por lo de... Habréis visto el vídeo, estáis alentos corriendo detrás de la bola. Pues le da un toque muy chulo. Lo de tener que correr tú y no ir de uno yo a otro directamente con la cámara. Está chido. Está bueno. Está gracioso. Claro. Y el Astrogote es plataformero también, ¿no? Es... Es que está tremendo. Es como decirlo. Ratchet & Clank, algo así. Ajá. Un libro mi plan con Ratchet & Clank, así plataformas, no sé, 3D. Está chido. Bueno, se juegan muy bien, muy facilito. Y a los que les gusten los videojuegos de todo a la vida, menos Nintendo, hace... De Xbox no sé si mete... Mete como un montón de gags de toda la historia de los videojuegos. Sale por un lado Crash Bandicoot, sale Tomb Rider, te saca... Ah, qué chido. Qué bonito. Y lo veis en muñequitos y van haciendo cositas. Es como un repaso a la historia de los videojuegos y en especial a Sony porque sale su Play 1, sus accesorios, los vas encontrando todos con el juego. Ah, qué bonito. Es muy bonito. ¿Y por qué no hemos jugado eso, Javi? Sí, Javi. Streamea eso, chinga. Tiene que venir con la consola. Sí, sí, sí. Es más o menos la mascota del PlayStation. Es que nada más jugué los primeros. Lo que pasa es que como yo lo compré junto con Miles Morales, pues al momento mi hermano llegó y dijo, dame el play, quiero jugar Spider-Man. Pues prúbalo y verás que es una gozada. Aparte porque funciona con el control, ¿no? O sea, sí, ocupa todas las bondades del control, ese juego. Ah, sí. Te explica todo, todo, todo. Que insisto, a la fecha, yo creo que a mí realmente con mi computación, con mi computadora, con mi televisión, a mí no me interesa lo del 4K. A mí lo que más me ha gustado del PlayStation es el control resistivo, todo eso. O sea, es lo que a mí hasta la fecha es lo que más me gusta. Y por ejemplo, Returnal hace un gran uso de ese control. Resident Evil 5 también hace un gran uso de ese control. Entonces yo nada más quiero ver a dónde llevan esos conceptos. Porque en Returnal hasta usan como la resistencia para darte un botón extra. O sea, digamos que viaja a la mitad, sientes resistencia y ya estás presionando un botón. Y si lo llevas hasta abajo es como presionar otro botón. Pues prueba este. No te quiero dar, no te quiero spoilear, pero es que si tiras de un arco vas apretando y vas sintiendo el gatillo como si fuera haciéndose tensión en una cuerda. Es lo que va a pasar con este Horizon, ¿no? Y es que lo sientes. Según lo que dices. No quiero decir nada jugando. Va, va, va. Eso está padre, sí. Y también fuiste día uno de Play 5, Cuba. Fue la suerte que la pude reservar, me la reservaron y sí. Yo ya la tenía, bueno, fui a recogerla y había gente que no la tenía y fue a comprarla el primer día. Y a mí me la dieron ahí en su bolsita, me la llevé y la gente venía y decía, no, es que no hay. Y yo con la bolsa, que es una bolsa que es más grande que yo, que no sé si la caja. Cuídate porque te vamos a saltar en la salida. Me quedaba miedo, eh. Que eran las nueve de la mañana. Sí, salía corriendo así, correr con su bolsa ahí. Atrás, no quiero una caja. Se pidió el Uber VIP para salir de ahí rápido. Y el tipo del Uber era como de, ah. Y se salió así. No importa si nos tomamos un atajo por aquí. Me sé un atajo a veces. Imposibles de encontrar o muy difícil, eh. Hasta el año que viene, por lo visto, no va a haber existencias normal, a nivel normal. También Xbox está en las mismas. Sí. Lo sé porque yo le he estado poniendo el ojo a la serie. La S sí se encuentra. Sí, sí, sí. La serie es X y no hay. O sea, no como que si hubiera, ya me la hubiera comprado, pero es la que estoy buscando. Es para ir tentando el terreno para dar ese salto a la siguiente generación en Xbox. ¿Solo quieres 1080? Si solo quieres 1080, la S no está nada mal, eh. Sí. Yo por la ranura del disco, la verdad. Soy necio. Sí. Yo también, por eso. Sí, es que es muy caro tener una... Sí, exclusivo para el Xbox. Está caro. Yo compré el Xbox para Game Pass. Y también, bueno, tener la ranura de discos nada más para satisfacer a mi freak interior. No, y aparte, no es por nada, pero en Xbox y en Play ayuda bastante a tener la ranura de discos por la retrocontactividad. Ah, claro, claro. Porque, pues sí, ok, Xbox, ¿no? O sea, puedes bajar todo digital y todo, pero digamos que yo te quise que me dijeras, oye, tú tienes, no sé... El Sonic Colors. No, bueno, el Dead Space, o algo así. Ya no lo conseguí en Game Pass, ¿no? Ah, sí, me lo prestas y te prestas el juego y ya lo puedes poner. Y si no, pues no te lo podrías prestar. Ese es el único problema inconveniente que yo debería, de no tener los discos. ¿Cuál es la relación de Coober con Xbox? ¿Cuál es su opinión? Nula. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siguiente pregunta. Que dice Xbox, pero no entiendo. ¿Qué es lo que te explico, Aldeano? Tengo de casi todas las marcas consolas por aquí, menos de Microsoft. No tengo nada de Microsoft. Nada. Nada más la compu. No porque la odie, ¿vale? Sino porque los exclusivos que ha tenido hasta ahora... Yo no soy de shooters. No sé si ya por ahí entonces me entendéis. Pero he jugado, me he pasado en casa de Ladri, me he pasado, por ejemplo, casi todos los Halo, los hemos jugado en cooperativo, hemos jugado Gears of War, ¿vale? Y los Halo es que no me llenan, los jugamos y no me terminan de... no lo sé. No soy de shooters y no... Sí, sí, de shooters. El Xbox nació siendo la Shooter Machine y ahí se quedó. No tengo nada en contra y seguro que ahora además comprando Bethesda y tal va a empezar a sacar títulos que me llamen más. Porque no me gustan los shooters, pero por ejemplo un Fallout me encanta. No me gusta el típico shooter, por decirlo así, como demasiado shooter. Me das un Metroid y me encanta. Call of Duty y este... No sé cuál podría entrar. Es que yo también no soy bueno... Sí, es que lo que es Call of Duty, Battlefield, Halo, Borderlands... Es que ahí es matar por matar. Esto no es el estilo que me gusta. Y creo que Metroid u otros first person llegan a poner este... Ejemplo, Metroid tiene resolver puzzles aparte de matarte. Es que el puzzle les ha apretado un botón después de que mataste todo. Sí, no. O sea, de hecho, yo igual... Yo antes era... Yo me acuerdo mi primera consola formal fue un Xbox. Y de ahí salta el 360 hasta que un día jugué Battlefield, creo que 5. Me acuerdo que llegué a la mitad del juego, puse el control abajo y dije... No quiero volver a ver un shooter en mi vida. Estoy harto de este juego. Y no, y de verdad creo que no volví a tocar un shooter hasta que jugué Cyberpunk a principios de año. Porque ya no quiero nada más de esto. Creo que Splatoon sí fue lo único. Porque dije, ah, ok, le da como su twist. Es otro rollo. Es otro rollo. Sí, sí, sí. O sea, no es un shooter. O sea, porque yo creo que el único shooter del que me enamoré en mi vida fue Battlefront 2, el original. Oh, Halo. Halo 2 también. Es que Halo 2 tiene una genialidad. No sé cómo explicarlo. Halo 2, no sé. A mí también me encanta Halo 2. Pero Halo no era para jugarlo solo. Era para jugarlo con mi amigo en campaña. Entonces ahí era... Yo me acuerdo cuando yo era niño que era... Todos los juegos tenían que ser de dos personas porque mi hermano tenía que jugar conmigo. Entonces me acuerdo que Halo era una genialidad. Battlefront me encantaban. Pero de ahí igual. O sea, de hecho es la razón por la que de ahí pasé a puro Nintendo y hasta apenas le entré a PlayStation. Porque no había ningún shooter. Así que realmente... Pues me llamara, ¿no? Como algo, ¿no? Sí, o sea, por eso a mí me gustó relativamente bastante Cyberpunk porque no es un shooter normal. Es como, ah, bueno, te metes aquí. Aún con lo descompuesto que estaba, como hago más cosas. Seguro Fallout me va a encantar porque es eso, pero bien hecho. Ya con todos sus parchecitos ya es como... Es lo mismo, pero bien hecho. Entonces, pues es eso. O sea, yo creo que tal vez es por eso que aquí en América Latina como que sí se aprecia más a Xbox. Porque la verdad es que he visto que a la mayoría de la gente le encantan los shooters por acá. Que estamos acostumbrados a los balazos. ¿Cómo no nos va a encantar? Es cultural. Es cultural. Este pedo es cultural. Es que nuestra vida es un shooter. Sí, exacto. Pues jugamos. Es como prepararte para la vida. Sí. Es que sales y es como balazos. No mames. Ya le van a hacer que no quiero venir a ver. Es la expansión de la vida, ¿no? Exacto, sí. Es el shooter vuelto RPG. Exacto. Totalmente. Así no nos va a querer visitar nunca, como dice Mario. Pero le ponemos un chalé con antibalas y ya. Como el paraguas. Eso iba de la fecha de los Game Awards de este año. ¿Cuándo lo cierran? No lo sé. ¿Cuándo es y cuándo se cierra el plazo de que puedan entrar juegos? Creo que todavía apenas van a salir los candidatos. Además, lo único que tenemos son fecha del evento, que es en diciembre. Déjenme les confirmo qué día. Creo que es el 12, ¿no? El 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Ah, ok. Bien. Si no es el día de la virgencita. Es que el año pasado no fue el día de la virgencita o algo así, ¿no? No, ese día no voy a la basílica y no regreso a estar. Javi juró ante la virgen que no iba a volver a embriagarse. El mismo Watts por su desempeño del año pasado. El virgencita no me empedo. Esa es la única broma. No es cierto, así me voy a perder. La virgen María llora por tu culpa, ¿eh? No, 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 no. No, pero es que yo donde vivo sí está la basílica. O sea, esas fechas son horrendas acá. Se llena de gente y todo. Entonces, por eso hay que andarse. El 9 de diciembre, para estar viendo a ver qué se va a armar de eventos. ¿No hay un juego que vaya a salir en ese plazo ahorita? Yo creo que, bueno, el juego del año creo que estoy casi seguro que va a ser Halo Infinite. Halo Infinite. ¿Cuándo sale Metroid? No lleva... El 8, el 8. ¿La semana que entra? La semana que entra. Pero me parece que lo habían retrasado en algunas zonas. ¿Apuntarlo, eh? Sí, entra. Pues igual, sí. Estaría como... Sí, Mike Morales entró. Que me entró y que tiene más tiempo, no entré. No, no, no. De hecho... De hecho, sí. También poniendo juegos deportivos, pues a lo mejor ahora vemos el FIFA siempre va a estar... El FIFA. El e-fútbol. El e-fútbol. Exacto. El Mario Golf, que ya no esté... No, pues ya ganó Mario Golf, ¿no? Yo creo. ¿Es dentro del deporte o en parque? Pues a lo mejor meten Mario Golf, ¿eh? Porque... No, todos a lo mejor. En este... Como party game y deporte. En party game, pues el nuevo... Mario Party, ¿qué va a salir? ¿No sale este año el nuevo Mario Party? ¿No, verdad? No, sí sale este año. Sale en el tiempo perfecto. Yo creo que sí van a poner el verdadero Mario Party para Nintendo Switch. El mejor Mario es para Mario Party. Muy bien. No, Mario es para Mario Party. Creo que sí. Nintendo de este año nada más trae Metroid, Mario Golf, Mario Party y ya. Hyrule Warriors, wey. Hyrule Warriors. Este, Monster Hunter Rise, ¿no entra? Un juego nuevo. A Monster Hunter Rise, sí es cierto. Monster Hunter Rise, yo creo que también va a estar. Ese podría ser juego del año, ¿eh? También. Soporte para este... ¿Cómo se llama? Este... Animal Crossing, ¿podría entrar? Animal Crossing. Sí, sí. Pokémon Unite. Un segundo, ¿mejor MOBA puede ganar Pokémon Unite? Sí, es que de hecho también ya es una cerdez la gente que lo ha descargado. A Pokémon. ¿Ya lo jugaste, Gamer? Eh, probé la práctica esta antes del online y no lo he vuelto a tocar. O sea, sí. Jona. Es lo que pasa, o sea, lo tocas, no te gusta, lo vuelves a tocar con amigos, si te atrapa ahí, ya te tiene, de ahí en fuera ya es otro peor. Aquí tenemos todo un arco. ¿No? Es que aquí tenemos todo un arco con Seal porque Seal lo odiaba. Pero yo sabía, yo sabía que si disparabas esa flama de competencia en Seal, Seal se iba a meter. Entonces nada, fue como tantearlo, tantearlo, tantearlo y un día llegó nivel 28, así con 30 horas de juego. No llegó así como 8. Un día, una semana previa es como de, ah, no, horrible este juego, no lo entiendo, no sé qué está pasando. Y al otro día, a ver, este, Mario, David, Javi, váyanse al menú tal, descarguense estas cosas. Este te lo van a dar gratis, se lo pones a tal ítem, esto te va a regresar el dinero, no sé qué. Entramos así, 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 tú eres soporte, bla, 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 y yo los dirijo, vámonos, equipo. Pero, mira, pero, es que para ser justos, para ser justos, yo entré a jugar así todo amable, de, ah, sí, vamos a jugar, ok. Esto es por diversión y nada, después nos empezaron a partir la madre bien sabroso. Es como, güey, ¿por qué estoy perdiendo? O sea, se supone que nadie sabía jugar aquí, o sea, todos éramos, ya dije, ok, y a ver, ¿por qué estoy perdiendo? Ya una vez que entendí por qué estoy perdiendo, entendí el juego. Y pues cuando entieras el juego, como que te atrapa, entonces me terminó atrapando. Digo, tal vez no me volvería así como, ah, vamos a jugar un campeonato y vamos así a jugar. O sea, como tal, o sea, algo, no, algo ya profesional, donde yo tenga que meterme profesionalmente a invertirle más tiempo en mi vida a esto, yo creo que no. Pero mínimo ser competitivo entre nosotros, sí, ahí sí. O sea, ahí sí. El año que entras, Sealt deja fenomenoides porque lo acaba de fichar un equipo de eSports. De eSports, ¿no? Y ahí comparto este desayuno con M. Caldeo. Y todo es. No puedo creerlo, Sealt lo puedo creerlo. ¿Pero si está bien eso no? 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 El año que viene, ¿no? No tiene fecha, dice, este, creo que dice primavera del... Del 2022, sí. Ese sí lo vamos a jugar, ¿verdad, piña? Guardaremos el dinerito ya. Perfecto. Ya, al fin. Ese yo creo, pues sí, pues es que para aprovechar el online, la neta. Nosotros... Piches, es que está bien chido, ¿cómo los odio ustedes dos? Porque el juego está genuinamente chido. Y ustedes por su necedad. No, porque yo ya lo jugué. Eso sí voy a hacer, voy a jugar la campaña de los dos Splatoon para que vean también que tiene ese extra. Porque también lo feo es que nada más hemos jugado un modo del multijugador del Splatoon que es el de entinta el espacio. Pero tiene como seis modalidades diferentes de que lleva la pelota, de que hay que cuidar esta cabezona, de que hay que... Pues es como el Halo 2. El Halo 2 tiene el rey de la colina, tiene muchas cosas. Es lo mismo. Solamente es lo lanzo de pintura. Pero nada más jugamos un modo en ese Splatoon, por eso también es como... Es que es como Halo, o sea, pero divertido. Es lo mismo. Oye, ¿a ti te gusta Halo? ¿A ti te gusta Halo, pedazo de idiota? ¿A ti te gusta Halo, pedazo de idiota? ¿A ti te gusta? ¡Verdad, viejo! Oh, Halo, ¿eh? Sí, Halo, el Halo, el Halo, el YouTube, sí. Aquí tengo mi portacandados. Estos son las pistolitas de Splatoon. Ok. Perfecto. Te traigo todo mi merchandising. Viene con el Blur incluido. Viene con el Blur. Es que el mío no es automático como el tuyo. Sí. Perdón. Perdón. Totalmente. Bueno, vamos a pasar al tema donde ahí sí todos somos amigos. Vamos a hablar de los mercados retro en nuestros respectivos localidades. Ni te creas, ¿eh? Países, localidades. Oh, yo tengo una historia con eso muy interesante. A ver, cuéntame. No lo tenía planeado. Pero ayer fui a pagar un pasaporte. Y aquí en la esquina, en la esquina de mi casa, hay un letrero gigante con Mario Luigi y Megabat. Y dice, conoce a tu nuevo vecino. Tienda Arcade. Y yo, chicas. Ah, no manches, le hubieras tomado una foto, güey. Qué genial. Sí, no sé dónde esté. No sé si tengas que hablar. A ver, vamos a googlearlo. Se me hizo un chistoso. Nada más es un cartel que dice, conoce a tu nuevo vecino. Tienda Arcade y viene el número de WhatsApp. Tal vez es una tortería, güey. Tal vez es una tortería. Ajá, o a lo mejor es tráfico de órganos. Tráfico de órganos. Sí, suele pasar, güey. Es como los detrás en el baño que dicen, ¿Quieres divertirte? Llama a tal persona y viene el número. Yo me imagino a Mario entrando. Oigan, disculpen. ¿Tienen Sonic? ¿Tienen Sonic? ¿Tienen Sonic? ¿Pinchar? Y se voltean así todos con tatuajes, con cicatrices. Todo lleno de armas. Pinche chamaquito, ¿qué? Ya me aliste, verga, hijo. Hola, vecino. Hola, vecino. ¿Te gusta Mega Man? Termino, termino amarrado. Y está con tubo de metal. Dice, aquí está tu Sonic CD. Con cuates con botarga de Mario Bros, de Sonic y de Mega Man. Aquí está tu videojuego retro. Voy a darte un cariñito. Como en la SimSan, me dejó en el tubo. La próxima vez lo voy a tomar foto y voy a investigar dónde diablos está. Porque sí me sacó el pedo de ahí. Tengo el cártel en la esquina de abajo. A lo mejor luego te despiertas sin un riñón o algo, pero te han dejado un juego retro. Cinco FIFA 2000 o algo de eso. Ahí tiraste. De 2000 al 2005. Y de pilón un Pro Evolution. Yo ya vi el título de periódico de Nota Roja. De fan de Sonic le dan su boom y una foto de Sonic boom. Bueno, pero hablando de eso, porque sí, el mercado retro en nuestros países, pues sí, es un mercado gris. Eso es como alterno. O sea, ya Nintendo y las compañías ya no ven un solo centavo de la venta y reventa de estas cosas. Pero no sé cómo funciona en nuestros diferentes planos. Aquí yo tengo una pregunta directa para Coover y para Seal. Seal, si es de México, pero es de otro estado. Entonces para saber cómo, si llegas a decir, no, es que yo quiero hacer mi colección de juegos del NESO de 64. ¿Cómo le hacen o cuál es la estrategia como para entrar a ese mundillo? Dale, Seal. No, dale, dale. Primero el invitado. Aquí hay varios... Bueno, tienes Ebay, ¿no? Que es al final lo más caro, lo más accesible, lo más directo y lo más caro que te va a salir. Estamos hablando, por ejemplo, de NES, ¿no? Y luego tienes algún app que han sacado de venta de juegos. Bueno, se vende de todo, pero se dedican sobre todo a... Lo que más vas a encontrar son videojuegos y demás. Y ahí el precio es un poquito más accesible que Ebay. Luego tienes alguna web. ¿Vale? Pero estas webs han subido muchísimo. A rollo que yo veía, por ejemplo, hace 3-4 años. Vamos a ver, hace 4 años. Un Street Fighter Alpha 2 de Super Nintendo. A sus 20-25 euros. Y hoy en día lo buscas ahí y de 60 no te va a bajar. Es que ha subido mucho. Y lo mejor es que... Lo mejor son webs. En este caso lo mejor es usar webs de foros que te piden que estés en el foro durante 6 meses y que lleves 5.000 mensajes para que seas un usuario... Corrente. Eso es. O sea, que no nada más entró a hacer ahí un business raro y desaparece. Hay algunos los que te dejan. Pero lo que yo tengo en mente es que necesitas estar un tiempo y haber escrito y demás, ¿no? O sea, para que seas un usuario real. El que entra ahí a lo mejor no sabes a lo que entra. O sea, y ahí puedes encontrar cosas guays. O sea, yo encontré hace unos años... O sea, añito y medio o así. Compré ahí un par de consolitas. Y pues, por ejemplo, la Mega Drive esta. Está modificada con lo de las luces de colores. Cogí mandos. Compré una NES. Compré varias cosas retro. Y me salió muy, muy, muy bien de precio. Y te diría que en plan... A la mitad de lo que pudieras encontrar en Ebay, por ejemplo. Tranquilamente. Pero claro, son como foros en los que tienes que ir buscando y tal. Lo más fácil es que coges Ebay y haces tu oferta o lo compres directamente. Pero vale el doble. Pero entonces todo, en tu caso, todo es online. Hay tiendas. No, también hay tiendas. Pero para las tiendas... Prepárate. Prepárate a pagar. Pero lo hay, ¿eh? Lo hay y vas a encontrar en tienda física lo que quieras, casi. Casi lo que quieras, ¿eh? Y hay alguna... No sé si también haya como franquicias de tiendas como de, no sé... Videojuegos retro, Juanito o cosas así. Franquicias, no. Tienes tiendas, pero, o sea, no son franquicias. Vas al típico Madrid. Yo vivo en Madrid, ¿no? Pues a Madrid centro y encuentras ahí ciertas tiendecitas retro. Pero lo que es una franquicia que encuentres retro, no. Mercado de segunda mano, sí. Pero si tú buscas ahora, lo que vas a encontrar en ellas es Play 4, Play 3. A lo mejor algo de Wii, pues no lo sé. A lo mejor algo de Wii, pero... Es que Wii nunca se va a ir. Wii fue plaga en su momento. No vamos a cartuchos y eso y en franquicias no hay. Pero ya os digo, lo que se entienda, aunque no sean franquicias, podéis encontrar prácticamente lo que queráis. Lo que pasa es que a precios... Claro. A precios altos. Precios orbitantes. Vaya. Carito, caña. ¿Y algún jueguillo que quieras conseguir clásico y que sepas que es carísimo? Que sea tu sueño retro casi inalcanzable. Que ojalá no sea inalcanzable y lo logres también. Juegos, yo creo que tengo casi todo o todo lo que querría tener. Me hubiera gustado tener una Neo Geo. Es lo que me ha quedado por tener. Pero es que aquí una Neo Geo son buscada a precio medio barato. Una sin caja, cutre, no te va a bajar de 300 euros. Ponelo a dólares, que serán 330, 140 dólares. Te estoy hablando de lo más barato, la peor conserva que haya, sin caja. A lo mejor te la encuentras sin mando o el mando, el stick, la bola está rota o algo así. O sea, la peor calidad. El peor estado, no la peor calidad. De ahí para arriba. Ya si la quieres encontrar con caja, de 500 a 1000 euros. Entonces, yo lo siento, pero no estoy dispuesto a pagarlo. Sí, claro. Me gusta mucho el retro. Tengo muchísimas cosas retro. Coleccionaba hasta hace poquito. Pero yo creo que ya la di por cerrada. Y si quiero algo me tiro a flascar. O si quiero una Neo Geo y tal. Me tiraría antes a una FPGA. Que no vamos a explicar ahora lo que es. Pero bueno, como una consolita que, en lugar de emular videojuegos, simula las diferentes consolas. Me tiraría una FPGA antes que comprarme una Neo Geo. Pero había escuchado que salió, bueno, Sakurai cuando trajo a Terry. Sacó uno que es como un Neo Geo mini que traía todos los juegos retros, ¿no? Pero era el emulador de los juegos, no como tal de la consola. Es que también en temas de emulación es todo un mundo. Porque ahí te metes en temas de si es emulación del juego, si es emulación del hardware. Si en qué lo estás corriendo, si tu tele es pantalla de las nuevas. O si es una, no me acuerdo cómo se llaman estas pantallas. De tubos, de tubos. De bulbos. De bulbos. Sí. Bueno, las de bulbos son las de nuestros abuelitos. Sí, sí, sí. Yo sí tenía una de bulbos. Es que sí tiene un nombre que son letras. Como los monitos RT. CRT. Ándale, CRT. Y sí, es un mundo que también está la marca esta de Analog, que están haciendo como hardware nuevo. Eso es una FPGA. Para correr software viejo, exacto. Analog es una FPGA, lo que pasa que además acepta que le metáis cartuchito original, que eso está muy bueno. Sí, sí, sí. Pero yo la que digo es que no le puedes meter el cartucho, pero intentan hacer que funcione como si fueran consolas reales. Porque la emulación no corre como una consola real. Vais a tener cierto lag normalmente y... Es gratis, ¿no? Pero tiene muchas desventajas. No te da la sensación cuando emuláis. Muchas veces no os da la misma sensación que cuando jugáis a la consola y a lo mejor hasta decís, soy peor de lo que era. Entonces, no. Es por la emulación normalmente. Y de hecho también... Ven, amiguitos, no es su culpa. Es la emulación. Es que también muchos juegos están pensados por un medio. O sea, hay muchos juegos que están pensados para que tengas tu D-pad, tus dos botones en esta posición. Y jugarlo en... Simplemente el hecho de jugarlo en el teclado de tu computadora ya no es... Ya es un salto diferente. O sea, ya no es la misma experiencia. Pues cuando yo emulé Shadow, no porque no lo tuviera, sino porque... Porque no podía. Para poder streamearlo. Para que no se gastara el CD, ¿no? No, porque no tenía capturador. Ah. Para capturar el Gamecube no lo tenía. Entonces, yo quería streamearlo. Y dije, bueno, vamos a emularlo y jugarlo con Xbox, con control de Xbox. Es muy raro porque el Gamecube te invierte los botones de una manera muy extraña. Entonces, a veces querías hacer algo con X, pero el X en Gamecube es otro botón en el Xbox. Y era como de... Estoy muy confundido que estoy haciendo. Las sensaciones. Ajá. Es muy... Y ya cuando lo jugué... Bueno, jugué uno de Gamecube en Gamecube. Ya dije, así es como... Y con el control bien, así es como se debe jugar esta cosa. Además, es que ¿qué mando tiene Gamecube? Es que es tan diferente ese mando. Sí. Es que Nintendo tuvo... Es que ese es el problema. De hecho, para toda la escena emuladora, realmente es un reto... De por sí, el control del Nintendo 64 ya era una pesadilla porque no se quiere... Es que ese layer de botones está rarísimo, ¿no? El simple hecho de que A ocupe parte central del... Ahí va. El hecho de que el A prevalezca todo, o sea, significa que cuando tú diseñas un juego, es del A irlo moviendo hacia el lado, ¿no? Por eso para Smash, que es un juego que se perfeccionó en Millie, la gente sigue usando estos controles porque básicamente Smash está pensado para jugarse con el Gamecube. No está pensado para jugarse... Enseña el mando. Además, Miyamoto, con ese mando, donde tienes justo el dedo, que es el stick este que tiene abajo del... ¿El C? ¿De la cámara? La cruceta, perdón, la cruceta. La cruceta de gris. Ah, el deep pad. Esa de abajo. Eso Miyamoto no lo quería haber puesto. Querían quitarlo. Y creo que ahí va el botón rojo, ¿vale? Pero al final dijo, bueno, vamos a no liarla tanto. ¡Wow! Hubiera estado súper raro hacer eso porque es como... Me dejo de mover para apretar el botón. No, claro. No sé, está súper raro. Pero sí se nota porque en diseño yo creo que no hay peor deep pad que el... El peor deep pad del rinkio. Porque... No, y aparte es tan pequeño que pues con mis dedos del señor grande... No, no, que es malo, es malo, es malo. No, no le das, no le das para nada. Yo estaba viendo a ver si tenía uno aquí, pero no. Yo le doy a ver si es de 64. Que también es malito, ¿eh? De 64 es malito. A ver, en un segundo. Ya, chile, te intentes los controles, los peores controlados. Espérate, espérate. Pues sirve ninguno. Hiciste un control remoto de control. ¿Qué te pasa, Nintendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Es un dildo. El dildo con condoncito, güey. Y luego jugando... Este lo modifiqué yo porque ya tiene palanquita de GameCube. Porque el mejor del 64 es la palanquita que se... Que le empieza a dar disfunción eréctil con el tiempo. Y por ejemplo, este control de Ed Bidu, que la verdad lo amo porque regresaron el D-pad. Y lo hace completamente funcionar. Este para jugar juegos retros es buenísimo. ¡Ah, tenemos el mismo! Pero tiene diseño japonés. Sí, tiene la... En Europa es así también. ¡Ah, ok! Que a nosotros nos llegó el otro. El morado, sí. Estamos bonitos de colores. Estamos bonitos de colores. De hecho, me encanta porque... Para los coleccionistas de Amibos. No sé tú, David. Pero a mí se me rompió las pelotas tener que comprar dos Rob. Porque uno es el Rob de Famicom y el otro es el Rob del SNES. Que es lo mismo, pero tienen como una franja de otro color. Ahorita vengo. Va por sus Amibos. Oye, yo en Historias Retro conozco... Yo he ido a tiendas. Aquí en México había una cerca de donde vivía... Bueno, donde vive Seala había una tiendita retro. Una tiendita retro. Sí, ahí había... Donde está el Cinemex, ¿verdad? Donde está el Cinemex. Enfrento del Cars Jr. Ajá. Ahí adentro había una tiendita retro. Y... Sí, es cierto. Ya la recuerdo. Sí, sí, sí. Ya sé. Sí, entraba. Olía, olía a madres, güey. Aparte apestaba esa chingadera. Una vez fui con Pimpankton. Un saludo, Pimpankton. Nunca vas a ver esto, pero bueno. Fui contigo. Y cuando salimos me dijiste... Apesta mucho. Yo dije... Olía, olía. Me interesa saber a qué olía. No, manches, no. Entre... Híjole. A rodilla. Ah, qué bueno. Olía a rodilla entre culo y patas. A ver. La diferencia es el color. Sí. A ver, ahora hagan robotitos. Sí. A ver, ahora hagan... Ah, no, manches. ¿Por qué están fuera de su caja? Ah, es que... Es que David sí juega con ellos. Sí, sí, sí. Yo cuando ya apago stream voy y hago mis historias con los amigos. Son bonitos. Son muy bonitos. Oye... Me gusta más este. Se ve más classic. Se ve más... El rojo está más padre. Sí. Pero es eso. Te lo venden aparte. Sí, totalmente. Este... Y bueno, en esta tienda... Y yo sí llegaba a vivir. ¿Qué es lo de los olores? ¿Quién está tirándose gases? Ah, sí. Le digo a ser que yo... Bueno, había una tienda, no sé si todavía esté, pero había una tienda retro ahí por donde él vive. Sí, en el Cinemex. Bueno, donde está el Cinemex. En la plaza que tiene Cinemex ahí por... Por su casa. Y este... Y esa tienda tenía un buen de cosas retro, así, pero qué chidas. O sea, y yo iba más que nada para ver si ya tenían los amigos ahí cuando yo coleccionaba amigos. Pero también veía... Y siempre me llamaba la atención ver ese cartucho, ¿no? De Sony que tenían. Siempre tenían ahí en la vitrina. No, carísimo. Carísimo. Con este game... Como tú no entiendas, sí, es carísimo. Carísimo. ¿Qué era? La vitrina es inalcanzable. ¿El Sony qué? El primero. ¿Sonic 1? ¿Este? Dice... ¿Este, Mario? ¿El que deseas? ¿Este? ¿Este de aquí? ¿Este? Ajá. Mira qué diferente es la portada. Qué bonita. Cinco euros aquí. ¿Tú no lo tienes ahí cerquita? Vamos a sacar allá. Sáctelas, Mario. ¿Qué no? Me refiero que aquí ese justo es muy, muy, muy baratito. Ajá. Say Gamer es barato allá en España. Y tú sea el de... En Guerrero. En Guerrero. Ajá. De Chirpacío. De Chirpacío. Pues... Hay un problema ahí porque... Cuando yo podía coleccionar otra vez cosas retro, no estaba viendo tanto en Chilpancingo. Ah, mira. Ah... Oye, sí es cierto, es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente. ¿Es el mismo? Es que... Este Cuber tiene el de Mega Drive y este Mario tiene el de Genesis. Son la misma consola, pero le pusieron otro nombre. Ah, no manches. Sí, es que, de hecho, están bon... Es que, no sé, creo que me gustan más las de colores. Ajá. ¿Y el manual? Uy, con manual. Eso, Gamer. Ah, no. Eres Gamer, Gamer. Oye, quería... Eres Gamer, Gamer. Sí, eres Gamer, Gamer. Quería saber a nadie de mi historia porque, bueno, en esa tienda retro, como dice Gamer, está bien caro, ¿no? Entonces, te lo vendía como en mil pesos. En la caja del Sonic. No suena tan caro, pero no estaba en buena condición. No tenía libreto. Entonces, dije, es una mamada. Está horrible. Pero, o sea, te hace como querer comprarlo porque ves todas las cosas. Y olía culo por lo que habías dicho. Yo nunca lo oí. Yo nunca oí. Es que no eres tú. El olor era el que te hipnotizaba y ya no eras tú el que pensaba claramente. Ajá. O sea, sí. Yo entré a esa tienda y dije, vamos a ver qué hay. Porque antes de la pandemia... La tienda dijo, algo está mal aquí. Es que yo entré a esa tienda porque antes de la pandemia... Y yo estaba tratando de coleccionar los juegos de Play 3 porque se había quedado... Bajaron de precio por que iba a salir la Play 5. Bueno, había rumores. Estaba la Play 4. La gente estaba quedando más en Play 4. Entonces, los juegos de Play súper baratos a 200 pesos. Juegos en buen estado. Dije, creo que es el momento para hacer mi colección de Play 3. Aparte de que recién habían reparado mi Play 3 porque se había descompuesto. Entonces dije, Play 3 nueva, recién reparada. Vamos a estrenarla con ir comprando juegos de Play 3. Entonces estaba haciendo mi colección. Y dije, vamos a ver qué hay ahí. Entré y estaba muy caro. O sea, juegos donde los veía... Se llama Game Rush. No, me acuerdo cómo se llamaba. Que estaba... Game Rush. Algo así. Estaban muy baratos. 200 pesitos. No sé cuántos euros serán. 200 pesos. Unos... ¿Dólares? ¿Sabes? ¿Dólares? Son como 10 dólares. Ándale, como 10 dólares. Como 10... Ok. 8 euros. Juegos de Play 3. Así que están... Mario ya se prendió. Mario ya se prendió. No, manches. Mario ya está sacando las joyitas. Sí, sí. Ya está sacando las cosas de la corona. Entonces ahí estaba muy caro. O sea, juegos que costaban 200 baros en otro lado. Aquí estaban en 500, 600. Y era como, güey, están... O sea, me lo estás vendiendo a precio de mercado libre. Donde, o sea, tal vez me llegan un poquito más nuevos. Me llegan a mi casa. No hay problema. Pero están demasiado caros para venir yo a esta tienda. Que huele a culo. Y todavía me lo estás cobrando muy caro. Dije, no, está... Todavía que me ofendes con este olor. O sea, deberías ir a Game Planet. Ahí está recién con olor a chicle. Sí, exacto, sí. ¿Es rollo eBay o...? Sí, rollo eBay, sí, más o menos. Sí. Bueno, es más rollo Amazon. Porque creo que en eBay puede... Sí, porque compite más contra Amazon. Sí, es que es una mezcla. Son precios fijos. Ajá. Son precios fijos, pero pueden vender cosas usadas. Nada más que eBay acá en México, pues no es tan grande que yo sepa. Mira, bueno, eso que ya terminó. Sí, que no hay ya experiencia de eBay. Sí. Bueno, entonces, Sony, fui a la tienda, está muy claro y todo. Y dije, no, algún día voy a comprármelo. Lo busqué en Mercado Libre. Fíjate, Mercado Libre está aquí. Es que vamos por etapas. Mercado Libre es lo más barato que se encuentra. A veces, a veces. Amazon está como... Facebook Marketplace. Ese es el... Ahí sí te pueden llegar a matar. Ahí sí te pueden quitar un órgano si no te pones bien vivo. Ahí te pueden sacar el picayelo y picar tu hígado. Salir corriendo. Te veo en el metro Valderas. Saludos, Zuckerberg. Zuckerberg. Y bueno, entonces, Mercado Libre, ahí lo busqué, lo encontré y me lo dijeron con libreta. El 2 también me lo regalaron. Tristemente, no me lo regalaron con libreta y hasta la fecha me duele. ¡Guau! Dicen a caballo regalado, no se le ve colmillo, pero Mario dice... ¡Tiene mi libre! ¿Vas a buscar el manual suelto? A ver, voy a buscar el booklet. Ah, hasta el más perro consigue el manual suelto, ¿no? Sí, Orlando. De nuevo, incluso un tip es de que a veces sale más barato comprar ese tipo de cosas por separado que todo junto. ¡Órale! Ok. No sé si lo veo, suelto aquí. El cartucho, el booklet. Pero yo creo que... ¿Sonic 3, no? El Sonic 2. Ah, el 2. El manual es el 2. El Sonic 3 fue una de las compras que hice en Ebay. Pristamente se me costó 2,000 pesos. 223 pesos. Se viene con... ¿El manual del 2? El manual. No, el manual del 2. Ah, mira. Ahí podría tener por fin. Ya, pues ya. Yo diría que ya, en corto, mándaselo. Ahí ponlo en general. Y ya que lo tenga Mario ya para que deje de llorar. Sí, porque... Con todo el juego, Mario. Eso está muy raro. Y dice, y te veo, te veo en la noche afuera del metro para que me estés con el dinero. Y bueno, en Estados Unidos también hay tiendas retro. Y gente que nunca me ha animado a comprar ahí. Pero creo que no son tan caras. Creo que son un poco más accesibles. Ok. Y ya. Y ya. Ok. No, pues es que lo que decía, cuando tendría la posibilidad de comprar retro, creo que ya estaba viviendo acá. Y es donde más lugares conocí como la Freaky Place y todo eso. Porque en Chilpancingo, casi no hay... Bueno, de donde soy yo, no sé. Ciudad, pueblo se puede decir. Porque según es la ciudad, pero es un pueblo. Sí, no des tu dirección para que no escuchen a tu madre. Exacto. Sí, ciudad. Exacto. Ciudad, pueblo, no hay... O sea, no hay una tienda especializada. O sea, lo más cercano era aquí, como en la Ciudad de México conocida, Block Poster, que ahorita ya desapareció, que ya no es. O sea, había uno solo en Chilpancingo de esos, donde tal vez podrías conseguir videojuegos, tal vez, no retro, pero tal vez sí comprar originales y pues hay una que otra joyita oculta. Pero no, o sea, en Chilpancingo era ir a la Falluca, que es como ir a Tepito, ir a conseguir, ir a escarbar, porque hay cosas entre piratas, entre originales, ir a estar buscando y tú tenías que saber qué es lo que... O sea, saber, ok, esto tiene un sellito aquí, por lo tanto, sí es original. Saber, porque ahí te vendían como... ¿Y este juego? Ah, es original, es original. Y entonces ya cuando tú después decías, nada manches, esto no es original. Entonces, este, sí es saber meterte a ese lugar como... Es como, bueno, para que Coopernet es como un bazar, no sé, bueno, no sé si se llama también como bazar así de chácharas. Y tú entras... Un mercado. Ándale, un mercado. Un mercado de pulgas. Ándale, sí, un mercado. Pues tú entrabas a ver y entre lo original también había chafas y entonces tú tendrías que tener un conocimiento de qué es lo original y qué no para saber comprar. Entonces, era muy difícil comprar algo original en Chilpancingo. No, la neta, no. Cuando veías el Demon, Adventure, 4XD, Director's Good. O el Pokémon para PlayStation, güey. O sea, era un clásico. Y veías la portada Charizard, decías... Esto me lo llevo. Sí, es que no, es que había CDs que venían con mil y un juegos y salía Pokémon, Mario Bros, que podías jugar en tu PlayStation. Es como, algo está raro ahí. Como, ¿por qué voy a poder jugar en estos...? Estuvo raro. O sea, es muy complicado, no sé. Creo que en la ciudad, bueno, como tal, en la ciudad o en las áreas metropolitanas, creo que es más fácil conseguir cosas. Porque hay tiendas especializadas que tal vez en los pueblos te puedes... Creo que en los pueblos sí puedes llegar a encontrar, pero más que nada de, así como, en comunidades. O sea, no sé, tal vez se... Hay una comunidad que se llama Trueque Chilpancingo. Entonces... Wow, Trueque. Trueque, sí, Trueque Chilpancingo. Entonces, ahí puedes poner como, tengo esto, y ya pues más o menos tú sabiendo mover y preguntar, consigues tal vez cosas. Pero creo que, bueno, como tal, en Chilpancingo no hay un... Así que digas, no sé. Por ejemplo, aquí la que se me viene a la mente también es Gamellof, que tiene como dos sucursales, que ahí he comprado cosas. Sí, ahí es como tener una sucursal donde sí te saben qué te están vendiendo, saben por qué te lo van a vender más caro, porque dicen, pues casi no hay, te lo voy a vender más caro. Y tal vez la ventaja en donde podrías comprar en Pueblo es... Tal vez sí hay cosas más baratas, porque una vez me vendieron un Betblade, cuando era pequeño, me vendieron un Betblade original barato. O sea, estaban los Betblade bootle, estaban los Betblade originales, que costaban 100 pesos los originales, 40 pesitos los chafas. Entonces yo compré, agarré uno que según yo era chafa, y era un original. Y después dije, ah, no manches, es original, fui a comprar otro igual. Y yo, no, 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 estos son los originales, estos son los piratas, porque no sabían cuál era. Dije, ah, ok, ok, me voy. Pero ya quería aplicarla de comprarme otro original. Entonces es mucho cuestión de tú buscar. O sea, buscar y sí saber qué es lo que... Poderte a las divas. Sí, pues es como, ok, este, este, como dijera Madhunter, este es la chida. Este, con esta, o sea, te lo están dando buen precio, pero tú sabes que vale, no sé, 100 pesos, te lo dejan en 100 pesos, tú sabes que vale como mil. Es como a huevo, o sea, conseguí una pieza chida. Yo tengo una historia muy triste con eso. Yo una vez vendía, yo vendía los juegos de Super Nintendo. Me llegó una caja con juegos de Super Nintendo. Me dijeron, tienes que venderlos. Y dije, ah, me voy a quedar con algunos, pero... Ah, sí, conozco la historia. Y me tocó ir a, hice una venta por Mercado Libre, nos estábamos de ver en el metro. Me quitaron del riñón. No, no. Y desde mayo solamente tiene un riñón. No, fui con el Donkey Kong. Me pidieron dos Donkey Kong Country 3, el dos, creo. Y llego, y lo estoy checando el brother. Pero es un brother que sí sabía que... Pero yo no sabía, yo no sabía nada. Y que empujó, te caíste de nalgas y se echó a correr. No, los estaban checando. Y me dice, híjole, ¿sabes qué? Sí, es pirata. Y yo, ah, ¿qué? Sí, sí, es que escuchas. Está hueco. Y los juegos originales. Y me echó todo el choro. Y yo, ¿tú no lo quieres? No, no, es que es pirata. Y yo, ah, entonces me lo voy a quedar. Pero yo no sabía. ¿Cómo vas a ver esas cosas? Pues es que me lo conté en una caja. Me lo conté en una caja, exacto. Qué bonita, juegos piratas. Pero yo no sabía que era pirata. Y que es el problema. Pero no, pues véndela, a ver qué pasa. Sí. Es que es el problema más grande. O sea, tú, a menos de que esté muy clavado, ¿cómo sabes qué es original y qué no? Bueno, sobre todo en cartuchos. Porque los cartuchos, en teoría, los cartuchos eran impirateables. Bueno, por fuera también se puede ver, ¿eh? Porque si coges, por ejemplo, un cartucho Super Nintendo, que, bueno, pero hay alguno. En la... ¿Qué? Con la... Mira, con estas cositas, ¿vale? En teoría, los que son piratas... Ajá. A ver qué. Eso es el camarógrafo que está diciendo. No sabes qué hacer. Con estas cositas. Esas cositas que han enseñado los piratas son diferentes. No tienen el mismo tornillo. Entonces, es una manera de verlo. Pero vamos, hay maneras de verlo, pero tienes que saber mucho. Sí, y ese es el punto. Hay que saber. No era tan fácil como en los discos de Play. De Play 1 era como, pues, una, te venían en bolsita, sabías que era pirata. Dos, si tenía como... No te creías. Como que tenía esa grafiada. Bueno, es que en Chilpancingo solamente llegaban los de bolsita y llegaban los que tenían como un papel y negro. Ah, mira, ese es... Pero ese es... Original, güey. No, pero de dónde... Sí, claro. Sí, de dónde es. De dónde chingadas en esa madre. Sí, se ve. Lo abre y es un disco de Luis Miguel. Ajá, dale, sí. Totalmente. Era complicado. Sí, ahí está, mira. Esos son los discos. Adivina cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Es que se veía que traía escrito algo, güey. Ajá, totalmente. Entonces, es de problema. Allí, por México. ¿Qué consola sale bien económicamente para coleccionar? Porque, por ejemplo, aquí en España, hasta hace poquito al menos, la que salía bien de precio era Mega Drive. Era una consola que la gente no coleccionaba. Entonces, si tú querías coleccionar NES, NES te sale carísimo. Si quieres coleccionar súper carísimo, Neo Geo no lo hagas directamente. 64 está a medias y Game Boy está subiendo de precio. Y si queréis Mega Drive, Mega Drive salía muy bien de precio. El Donkey Kong chava. Yo creo que NES y Super NES en México. 64 está subiendo mucho porque la gente que lo tuvo en su época, generacionalmente ahorita ya están teniendo dinero. Entonces, como que alguien les dijo y están subiendo los precios muchísimo. De Play 1, creo que no hay mercado en México. Yo diría que Play 1 es la más cara de este fan. Sí, porque... Porque yo quiero. Y no se puede. Porque anecdotalmente, PlayStation en México, lo que pasa es que todo el mundo tenía una PlayStation, pero nadie tenía un juego original. Entonces, este... Era muy raro el que tenía el juego original. Yo tenía un amigo chispasivo que tenía. Yo nunca vi un juego americano de PlayStation 1 original. Nunca. Yo sí vi dos. Y eran el de Pong, que es como el de este de las barritas, era de arriba y abajo y la pelotita. Ese, lo vi original, lo tenía mi amigo, porque sus familiares eran de Estados Unidos. Entonces, le trajeron de regalo de Navidad ese juego y lo jugábamos. Y... Es un pinche jueguito, pero era original. Es la primera vez que veo, que veía un original. Ahí dice que no le soplen, Mario. Sí. Oye, esto le soplas que mientras leías el texto que dice no soplar. No soplar. Totalmente. Mira, mira. Mira, aquí está la diferencia. Este es original. Este dice Nintendo, sí. Viene con Nintendo, viene con... El otro no entiendo, ¿no? El otro dice Kobe. No viene nada. No, no, no. Era tan obvio, pero el manto se pone de mamón diciendo, ay, no, es que mira, está hueco. Dile que no dice Nintendo atrás. Lo hizo para hacerse el... Llegó y dijo, no, mira, mira, creo yo. Escucha. Escucha, tiene una ticitura diferente en sonido. ¿Qué es eso? ¿Se pone Nintendo? Me faltó chuparlo. No, es que mira, sabe a plástico. Sí, exacto. Yo creo que así en el futuro van a ubicar los cartuchos de Switch, este, los piratas, y no, los van a lamer para ver si tienen esa cosa. Si sabe feo, es de Switch. Si no, es falso. Va a haber catadores, catadores especializados de juegos de Nintendo y va a llegar a ser... Esto es el de la pantada rosa de Super Nintendo. O sea, que Super Inés, que aquí está carísimo, por ejemplo, allí está bien para comprar. Fíjate. No todos, no todos, porque sí hay juegos así muy específicos que sí, inalcanzable. Ejemplo, Chrono Trigger, del que yo sepa. De hecho, ese suelto, la etiqueta así raspada, oxidado, carísimo. Ya con caja y prístino, inalcanzable. De hecho, para coleccionismo, bueno, ahí tal vez no puse tanta atención en algún momento, pero por ejemplo, yo creo que faltó un poco acá en México hablar del Rock Show y la Friki Plaza, que son también otros dos puntos para encontrar. Porque obviamente, Mario... En Ciudad de México, no en México, específicamente en la capital. Exactamente, en la capital tenemos como las dos experiencias. Por ejemplo, la Friki Plaza, ese básicamente es el mexican Akihabara, literal, es el centro donde todos los otakus y los gamers convergen en la ciudad, en la capital. Y ahí, en ese edificio, ahí hay justo un mercado como formal de todos los juegos retro. Igual ahí puedes encontrar casi... O sea, normalmente si quieres estar seguro de que el juego es original, esos vatos lo tienen ahí. Pero obviamente, si el precio es más caro porque es el local y todo eso cuesta. Pero afuera, en lo que... Donde es la Alameda, en el Tianguis, en el mercado, ahí se pone el Rock Show. Y ahí hay gente que en el suelo tienen como sus cajas llenas de juegos de notación. Ya no se ve eso. Aquí todavía está muy presente. Y en el caso del Rock Show es un caso súper peculiar porque una vez también platicando con un primo que no sabía qué era, le dije, es que el concepto está bien chistoso porque el lugar no existe. Nada más el sábado, a partir de tal hora a tal hora, es como si emergiera del suelo así. Un mercado completo, incluso se llega a meter a un edificio que para entrar a ese edificio te cobran como el equivalente como a dos dólares para entrar al mercado como ya VIP de juguetes, videojuegos, series, películas, cosas de colección, pero así cosas raras que nada más estuvieron en Comic-Con, juegos clásicos, juego nuevo, creo no. No, 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 casi todo es como dejo usado. Sí, hay incluso una parte donde es un cine, pero un cine súper improvisado que nada más pusieron un proyector de esos como para exponer en clase y se ven unas telas así roídas en el techo, unas butaquitas ahí también improvisadas, hay alguien que vende palomitas ahí y te ponen películas frikis, que las de Marvel, que Harry Potter, no sé qué. La experiencia está loquísima y nada más son los sábados ahí afuera de Metro Hidalgo. Que es algo, que es impresionante, de hecho, porque también yo creo que en México es como el punto del bootleg, porque por ejemplo allá mi Godzilla, vamos a ver si lo podemos, no, ese es mi pingüino. Aquí mi Godzilla parece pingüino. Ese pingüino tiene un montón de manchas blancas, ¿por qué? Pues es mi pingüino. Se ve pegajoso de pingüino. Pero ahí tengo un Godzilla que por ejemplo igual ahí todo es de bootleg, pero la verdad ese mercado está fascinante, ahí puedes ir a comprar los controles de Gamecube que para la escena de Smash es como que si quieres un control usado ahí van y en realidad en la parte de arriba que es un poco más cutre, hay gente que tiene como su alfombra, cajas llenas de juegos de NES y dicen ah, si el que quieras a 50 pesos, entonces lo que tienes que hacer es más bien irlos tomando, 50 pesos es como dos dólares y medio y te puedes encontrar basura y de hecho hay muchas, o sea, he oído mucha gente que dice que llega y se compra la caja completa a ver qué le sirve y ya como que tantean la inversión, ¿no? A ver, me compro tal. Incluso llega ahí a vender sus colecciones, yo la última vez que fui ahí porque hice un trueque para un Amiibo, un Amiibo extra, un Amiibo raro, este, el Puchi de Yoshi Tejidito. Ah, sí, sí. Y personas que estaban, llevaban sus carpetas con este, como tarjetas, tarjetas de, de los héroes de Maese. él lo tiene. No, eso ya es carísimo. Sí, con eso puede pagar su hipoteca. Sí, ya, ya tienes resuelta la vida, Coober. Cuídalo mucho. ¿Cuánto vale? Puchi es carísimo, pero vamos a ver, bueno, ahorita vemos, Google en lo Google, ya, si ya lo tengo, pero él me está ahí. ¿Por qué no lo inviertes? ¿Qué lleva a conseguir otro? Sí, creo que todos tenemos algo que vale mucho en nuestras colecciones, ¿verdad? O sea, que vale 3,000, 4,000 pesos. Fíjate el Digivice este que tengo, este, está caro, en Mercado Libre se puede vender. O sea, yo lo más caro, yo creo que lo más caro de colección que tengo es mi Mega Man, mi Mega Man de The Arts, de, este, que vale como 5,000 pesos, entonces, creo que, creo que este es el, lo más caro que tengo, que es el Mega Man, eh, Mega Man Full Armor. Qué chulo, qué chulo. Ah, el Digivice está hermoso, eh. Sí, este, este prácticamente son 5,000 pesos de esta cosa. Tiene el de Davis. Obvio. Ah, el de Davis es el, ah, no, sí es el de Davis. Sí, Davis, Davis es el que tiene, sí, es el que tenía Vimón. Y es que lo tengo en su cajita, bueno, en media caja. Ah, manches, es que eso está cañón, porque cuando eres niño, las cajas te valen y las tiras. Sí, entonces los niños, los niños, este, raros como Mario, te guardaron en la caja, este, tienen ahí tu subida resuelta. Qué bueno. Yo quiero compartirles que, incluso para la piratería soy mamón, soy bien fresa. Y compraban piratería chingón, nadie. Mis, mis dos Digimon, dos, Digimon World, dos piratas. Miren, miren el disco. Ay, bebé. Ah, no, ese, sí. De hecho, piratería, piratería cine. Sí, de hecho, y esos son los que estaban caros en Chilpancingo, esos son los caros. Lo que me saca de pedo es por qué sale Matt. Pues porque es pirata. Porque es pirata, Es como, es que es así, o sea, sé feliz de que no salió Goku, con el logo de Digimon. No, haz Ketchum, güey, haz Ketchum, ahí va a salir, ahí. Ajá, exacto. Justo, justo, justo. De hecho, a mí, lo más raro, aquí es lo más raro que han encontrado como en esas tiendas de segunda mano. A mí, por desgracia, no me ha tocado como ningún videojuego raro, pero a mí sí, una vez en un tianguis, entre las cartas, yo tenía mis cartas de Yu-Gi-Oh, y me acuerdo que íbamos y comprábamos con el señor del montón, literal, si brillaba la carta, te la dejaba 10 pesos, si no, costaba 2 pesos la carta. Y mi primo, Emiliano, que es Batardice, él encontró el dragón alado de Ra original, y le costó 20 pesos porque brillaba, y fue de, ¡ah, Dios, esa carta rarísima, estúpido! Y el viejito, bueno, obviamente dijimos, ¿en cuánto está Don? Y la vio, o sea, estaba doblada, porque estaba en el montón, pero tenía el sellito original y todo, y fue, ¿en cuánto, señor? ¡Ah, sí, 20 pesos! Sacaba nuestro billetito. Es como, ¡híjole, me está doliendo, pero tome los 20 pesos, ¿eh? Y la gente la rebate, sale corriendo. El clásico, ¿es lo menos? ¡Soy me diosario! No, sí, sí me acuerdo. De hecho, luego nos peleamos por esa carta, fue como, ¡yo la vi primero! El punto, el punto era conseguirla, ya después ver quién, de quién es, el punto es tenerla. Pero nunca he tenido suerte de encontrarse como alguna joyita allí, que dicen, está baratísima, esto lo puedo revender, con esto puedo pagar mi hipoteca. Pues ahorita que yo empecé, creo que no, yo no. Con mi colección de 64, ajá, ya, sueltos también, porque en caja también está súper complicado encontrarlos, dejado cual, donde está, donde está. Lo más reciente podría ser los Funkos estos de Talesy Silver, que si los buscas en... Ah, de verdad, me comentó Sme, y me salieron 500. ¿Y el baño? ¿Cuántos te salieron el baño? 200. El equivalente como a... 10 dólares. 10, 15 dólares. Pues, sí, así que digas, ah, lo quería joyita, pues no, solamente haber comprado... eso fue que era tu novia... Eso fue yendo hasta mercado, a mercadito, donde te atiende un señor, y también es como, ah, este te lo dijo a tanto, esto te lo dijo a tanto, y que tiene así sus, todos sus cartuchos ahí, que ya cuando quieres ver, los que los tiene en bolsita, son los que el señor sabe que valen algo, y los que tiene así en montón, le empiezas a escarbar, y son los Fifas, este, juegos de coches... Intentas verte, intentas hacerte... Vete, así, vete bien, ajá. Cuando ves el juego que estabas buscando durante meses, y lo ves en la caja que dice 100 pesos, y tú... Sí. Digo, este, este, me lo puedo llevar. ¿En cuánto? Así como lo que era, hasta te da asco, güey, lo dices, ¿en cuánto? ¿En cuánto está este? Creo que mi sobrino. Así me pasó con el de Donkey Kong 64, que lo tenía en el montón, ese no lo tenía en bolsita, y fue como de, y fue como de, ah, ese es un cartucho que es de color, porque es amarillo. Este, ese te lo dejo en tanto, y también fueron como 200 pesos, equivalente a... 10 dólares. Igual, 10, 15 dólares. entre 10 y 13 dólares. Pues ahí también dije, uff, ganga. Pero, desde ese día hasta hoy, el mercado de Nintendo 64 en México sí ha subido bastante. Aquí, más que baratito, fue regalado, quería mi hermana un Game Boy Player, no sé lo que vale por ahí un Game Boy Player. Uy, yo tengo eso. El que va en 64, ¿no? El que se pone debajo en Game Boy Player. Ah, mira, Mario lo tiene. En Caji, guau. Es muy diferente aquí, la caja es bastante más, más tocha. Ah, es que bueno, esta es la caja que viene para decir el juego. Pero claro, ese es el Game Boy Player en japonesa, ¿no? Es este, ¿no? Es la gringa, lo compré en estos. La americana. Ajá, o sea, se lo pone abajo. Aquí viene con una caja de cartón así y entonces quería uno mi hermana y buscamos en las tiendas, que es un da mano, claro, ya, y el que quería, cuando lo encontramos en una tienda que lo tenían, el chico se va a buscarlo porque normalmente aquí tienen las cajas en un lado y luego el producto lo tienen dentro. Entonces tú vas con el estuchito y ya te lo buscan ellos dentro. Y ya cuando sale el chico dice, mira, lo siento, no te lo puedo vender porque está lo que es el Game Boy Player pero falta el CD. Ajá. Y como no está el CD, no te va a funcionar. Así que toma, te regalo el Game Boy Player. Entonces le regaló a mi hermana lo que es el, yo ya tenía uno, ¿no? Pero quería uno para ella, claro, eso es lo que le regaló y a día de hoy, no sé si lo sabéis, pero la Gamecube ya podéis usar el Game Boy Player sin necesidad del CD con una cosita que han sacado para la InCube que se pone por debajo. Lo explico alguna vez, es una plaquita que se pone, que vale... Esta semana lo estuviste comentando. Vale un euro y medio, ¿vale? Se pone por debajo y entonces podéis usar vuestro Game Boy Player, podéis meter vuestro juego original o vuestro... ...tarjeta de juegos que tengáis. El cosito ese que dices se instala fácil, o sea, nada más es de conectar y ya o hay que abrirlo sola. No, se engancha por debajo que es quitando un tornillo. No, no es ni un tornillo. La Gamecube tiene como unas tapitas debajo para el modem y tal y es una de ellas y le tienes que meter unos archivitos a una SD y ya está. Y entonces una de las cosas buenas que tiene es que el Game Boy Player no va a la velocidad que tiene que ir la Game Boy real. Va diferente. Y metiendo solo eso y usando este con el programita que viene ¿Cómo se llama? Mejor que con el disquito. Eso es. Lo mejora y te hace que vaya a la velocidad real que iba a Game Boy. Y tú está bien. Y no hace falta que uséis disco, ¿vale? No hace falta que uséis disco. Tenéis que tener bueno, tenéis que poner ciertos juegos pero si tenéis por ejemplo un Mario Sunshine o un Zelda Wind Waker simplemente lo inicia y al iniciarlo ya entra en el modo del... Ah, qué chido. No me acuerdo cómo se llama ahora. Ese... No me acuerdo cómo se llama. No sé ese... No me acuerdo. Me voy a equivocar así que no lo voy a decir. Pero es una chorrada. Mira Mario, ya tienes la idea para poder streamear los canchillos de Game Boy, wey. Yo los de Game Boy los hago de... Los de Game Boy siempre... Y queda muy bien, ¿eh? Desde Game Boy. Wow. De hecho era como comprar un Game Boy Advance sin aportatividad porque podías... Yo aquí jugué mis metabots, jugué Pokémon. Y no es emulación. O sea, si lo que quieres es como jugarlo real, eso es como un hardware real de Game Boy Advance. Ah, no. Es que chido, ¿eh? Eso está bonito. Muy bonito. Solo que no lo conocía. No, es esas cosas oscuras que tenía... Era magia para jugar en los Pokémon porque te podías transferir o jugar los juegos de Pokémon directamente desde... Y si tenéis una... Ah, no, también se podía desde el 64 con una cual iba abajo, ¿no? No, pero... Hablando de Rubí Sáfiro, pues está bien. Oh, qué chido. Si tenéis una Game Boy Advance y tenéis el cable link, la podéis enganchar a la GameCube y usarla como modelo. Por si no queréis usar el de la GameCube, que es una... ¿Quién sabe si todavía sirve? Deberías probar. Deberías probar. Seguro que sí. A mi entiendo también es famoso por tener un chingo de periféricos que los puedes dejar abandonados, los desempolvas y jala. Funcionan. Sí, sí, sí. Aparte es la rara que venía con un extra. O sea, podrías meter un cable. Ajá, para tu tercero y cuarto amigo, ¿no? Ajá. Seguro que funciona. Vale. Hay que jugar ahí este... Zelda Force Wars. Oye, gamer, ¿y tuviste el que conectabas a el GameCube con el Game Boy? Sí, sí, sí. Pero naranja no lo tengo. En naranja no. Qué bonito. Yo tengo dos. Tengo que comprar dos porque el naranja ya no me está. O sea, Mario tiene dos, dice. Porque quería que combinara con mis ojos. Yo tengo cuatro, creo. ¡Guau! Es que para jugar el Shadowrun el Final Fantasy está económico. Hay ciertos juegos. Hay uno de coches que te viene con un Pac-Man de regalo y entonces el que hace de... el que hace de... fantasma malo creo que juegan en la pantalla. Los fantasmitas creo que juegan en la pantalla y el que hace de bueno juegan una Game Boy para que no le vean por dónde está. Eran pioneros del juego online para que cada quien tuviera su pantalla. ¡Guau! El Mario Kart Double Dash creo que se puede hacer. ¿Alguno más? Double Dash también. Bueno, para sacar cosas extras en Wind Waker con las cosas de Tingle. Había un montón que cogían cosas. El Double Dash podrías conectar dos Game Gears. No se me acuerdo de eso. Nunca lo intenté pero sí recuerdo... No, porque pues era para ricos esa madre que tenías que tener un chingo de cosas. Nunca, nunca. Eso sí. También ahorita hablando de Pac-Man hoy Coover está estrenando atuendo en la playaza. Sí, fue estrenando para hoy. Wow. Esa camiseta lo que pasa que como bien para la cámara no, camarógrafo. Bájala. Ah, te quieres parar. Ah, sí. Vamos, para arriba. Se subió, mira, sube. Ah, bueno, se alcanza a ver Pac-Man. Hagan captura ahí de pantalla en el momento en el que se alcanza a ver más porque es un instante. La estrenó hoy, la estrenó hoy. Bueno, ahorita si este... ¿Alguno de ustedes tenga alguna pregunta extra para el invitado para ir cerrando? Pues que no, creo que ha sido perfecto. Creo que ha estado perfecto la introducción. Ella ha hablado mucho ya, no, está perfecto la introducción. No sé, más bien dicho, ¿qué quisiera comentar Cuber? ¿Qué anuncios tiene? ¿Qué piensa hacer a futuro en su canal? ¿Qué va a ser? ¿Hay algún especial, no sé, promocionarse o algo? La intención del canal es más que de Twitch porque en Twitch habéis visto que tiramos de todo, o sea, de juegos a concursos a actividades a entrevistas. El concurso se puso increíble. Yo todavía tengo muchas dudas de cómo lograste eso. Me alegro, me alegro que molara. Sí, me lo ha hecho mucha gente, que estuvo guay. Sobre todo, lo que tengo que darle caña es al YouTube, que con el tema del trabajo me es imposible ahora meterle horas a YouTube y me gustaría al canal mejorarlo y meterle vídeos chulos. Tengo muchas ideas a la cabeza, pero no tengo nada de tiempo, pero nada, cero. y si pasa. Es mi espinita clavada en el canal de YouTube. Contrarte un becario. Lo tengo ahí abandonado. Ahí está el piña show. Sí. Síganlo. Muchas ideas, cero tiempo. Es una pena. Hay que contratar becarios, amigos. Sí. Eso es lo de hoy. Los becarios nos van a sacar de pobres. Sí. Así que, amiguitos, si te gusta lo que estás viendo y quieres apoyar a tu streamer favorito, la pagas experiencia, la pagas experiencia. Pero en Twitch que tengas horarios, que tengas eventos futuros o no, para que te sigan. De ley ya sigan a Gilmercuber en Twitch, pero que quieras hacer la promoción extra. Ok. Sí, a ver, en Twitch la idea es estar todo el tiempo que puedas. Es que con el trabajo de ahora no doy para más. O sea, estoy todo el tiempo todo el tiempo que puedo, pero es eso. Es que todo el tiempo que puedo es Twitch. Es una pena, pero no le puedo dedicar nada a YouTube y espero poder volver a retomar los retropiños que hacía y hacer sobre todo más entrevistillas también, que me gusta mucho el tema de tocar entrevistas, pero no hay tiempo. No hay tiempo, es una pena. Sí. No llores, no llores. Mejor pregúntale algo. Sí. No, así ni te escucho. Te escuchamos, Javi. No le digas que he estado muteado todo el tiempo. No, 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 ahorita, tranqui. ¿Qué le mando un mensaje? No, 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 me estás suscribiendo a GamerCubers en YouTube. Espera. Muy bien, perfecto. Ya tengo, vi la piñita y dije, es aquí. Es el lugar correcto. Este es el lugar correcto. Ahí tiene sus cuatro horas de Astro, Astro Play. Muy bien. Ah, ok, ok, ok. Próximamente también Javi lo va a hacer para contarnos su experiencia. No, el juego es de nueve, no es de diez porque juegos de diez hay pocos, pero... Sí, no, no. Pero nueve es una gran calificación. Deadloop es uno de diez, obviamente. No, a mí lo que me molesta es que Deadpool lo quieren. Deadpool, mi único, no creo que sea un malo juego, mi problema es que no creo que sea el mejor juego de la historia, entonces por eso simplemente yo voy a poner mi granito de hate, así como de tranquilos, o sea, no está tan bueno. Sí. Está bien, perfecto. Pues nada, pues nada. No sé si falta una sección más, algo que quieran agregar. Pues mira, nada más, a lo mejor sí, este, agregar de Marvel, porque es nuestra dosis semanal de Marvel. Pero, ¿Cuber si lo vio? No sé también qué tan Marvel sea. Sí, eres... ¿Estás viendo What If? Soy de, no, yo soy de Marvel Comics, a mí Marvel... El MSU no te mole. Sí. Marvel ya películas y tal me gustan menos, porque no son tan fieles al papel y me sacan un poco, ¿vale? Entonces, me cuesta un poquito más, tema, tema películas y eso, soy un poco hater. ¿Hater? Mira. Te vamos a platicar ahorita, porque no creo que vayas a ver What If entonces, pero tú, tú has de tener mejores datos de What If que nosotros que hemos estado viendo la serie. Ajá. Pues sí, me vas a spoilear y voy a quitarme los... ¿No has visto What If? No, en serie no. Ah, él, perdón. No, Mario, es que Mario dice voy a quitarme los ovisos, pero Mario ya vio What If. Es que dice que nos dé datos de comics, pero a veces los comics pueden spoilear, pero es como si... no creo, no creo que hayan spoilers de What If, no creo. Eso me dijiste. Porque el What If que está haciendo Disney es súper diferente. Es súper diferente a lo que hay en los cómics, sí, creo que es eso. Por eso que me tiene que ver que se... Es que justo... Es Disney, ¿no? Ajá, sí. Bueno, es sí y no. Ajá. Lo que pasa es que simplemente están haciendo su propia cosa, yo creo que hay una, hay como que... Hay gente que espera que sea como... Los cómics. Algo exactamente igual al cómic, que tampoco se puede porque no tienen el tiempo, o sea, cada episodio dura como 30 minutos, no puede haber mucha... ¿Y cada uno es una historia o...? Sí, cada uno... Al parecer así era, pero... Menos estos últimos capítulos. Menos estos últimos capítulos. Ajá. O sea, todo What If sirve como una antología, cada episodio es como su propio, ah, ¿qué es lo que pasaría? Pero centrado en el MSU, O sea, traen las mismas voces, todo, todo, todo como que todo se centra como en el universo cinemático de Marvel. Ajá. Y pues vienen como ligeras preguntillas, ¿no? Como, ah, ¿qué pasaría si Killmonger fuera... se hubiera encontrado a Tony Stark desde el principio de... Sí, ¿qué pasaría si Peter Parker hubiera picado en los huevos y no en la mano? Cosas así. De cosillas, cosillas. Ese tipo. Pues mira, arrancamos rápido con este, este Guaribe. Ultron, Ultron consiguió, este, lo que quería. Aquí, en vez de las películas, que Ultron es detenido, aquí, Ultron logró conseguir perfeccionar su cuerpo, como Perfect Cell, y llegó Thanos contento a partir madres y lo mataron en el 2x3. Y ahí donde yo me pregunto, si Vision era tan fuerte, ¿por qué no hizo eso en las películas? ¿por qué? Porque lo cortó como jamón. Ajá, o sea, es que llega Thanos imponente con las, con cuatro gemas diciendo, vengo por ti, perro. Y Vision nada más lo voltea a ver y dice, yo no sé ni quién eres. Y pum, lo rebana con un rayo láser de su frente, de su gema. Y Thanos muere. Y además de agarra, y se pone las gemas en el pecho de Ultron, como si él supiera. Con esto me sirve. Ajá, como si él supiera dónde van exactamente, se las pone en el pecho. Y listo, ahora el ser más poderoso de todo el maldito mundo. De todo el maldito MSU, porque ese fulano ya atravesó a donde el Watcher, que nos haya guiado en todo este viaje de What If, llegó hasta su cuarto, tiró todas sus figuras de colección, rompió todos sus cómics, se hizo pipí en su cama, y el otro es como, espérate, espérate, nadie sabe que existo. Ajá. Exacto, exacto. Y no tienen lo de tú. Suena a la naranja mecánica ese pedo, pero aún así. Qué bueno. El capítulo, que nada, salta un capítulo, ¿no? A ver qué va a pasar con este descontrol. Sí, de hecho, se me hace bien, porque la película de la era de Ultron, la era de Ultron duró dos horas, duró como media hora nada más, no fue una gran era, y ahora es como, ah, bueno, pero si hubiera funcionado todo según el plan, esto es lo que habría pasado, y esto era la era de Ultron. Oye, cuando un capítulo de 30 minutos es mejor que una película de dos horas. Sí, sí, es que, es que este es el Ultron que merecemos, este es el Ultron chingón. Hay que haber dado miedo en las películas, y es como, es una piñata, es como un tamagotchi malo. Sí, sí, es que ese es el problema, y yo creo que, fue justo esa película la que hizo que el MCU perdiera como la confianza en Josh Whedon, porque él había hecho Los Vengadores, la primera película, y fue como, ah, este hombre es un genio, salió la dos, y fue como, eh, tal, tal vez lo, tal vez lo hablamos muy rápido, sí, porque lo era. No, gracias, este, pero sí, o sea, en realidad, también está raro porque, por ejemplo, Ultron cuando obtiene las cinco gemas, ya sé, básicamente es como el Ultron perfecto con todas las gemas del infinito. El Perfect Cell. Ajá. Está cagado porque, en teoría, bueno, supongo que me, me imagino que esto lo hicieron porque debía haber episodio, pero, si Thanos con un chasquido desapareció medio universo, me imagino que él pudo haber desaparecido a todos con un chasquido, pero él dice, no, 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 prefiero ir personalmente a cada planeta y hacerlo cagada. Pues, tal vez, tal vez es un gusto propio, güey, igual, y dice, sí, me voy a dar un gustito, digo, si voy a, si voy a despedorrar esto, lo voy a hacer a mi modo, y voy a ir uno por uno. Después de que limpia todos los planetas, se queda así. ¿Y ahora qué? Sí. Bueno, sí, justamente, ¿no? Que va y destruye, que de hecho, como que va en orden de cuáles considera que son como las civilizaciones más poderosas, porque primero va y destruye a Asgard, luego va, donde estaban, esta gente dorada que parecen los guardianes de la galaxia del volumen 2. Ah, no me acuerdo, pero sí, donde estaba Adam Warlock y esas. Sí, exacto. No me acuerdo, Ahí ese es el segundo que va a destruir, va los Nova, donde creí que iba a aparecer el personaje de Nova, porque está Thanos, pero no era la Capitana Marvel, y fue como, está bueno, está bueno, está bueno, que aparezca un rato en el estudio. y Sal sonrió cuando murió. Sí, la hicieron volar en mil pedazos. Exacto, y reitero, no es que hay contra la esta tipa, Gabriel Larson, que salió, que salió en, Scott Pig en la película, es contra el personaje de Capitán, de Capitana Marvel, me cae gorda, está peleando contra el ser más poderoso del universo, y todavía tiene a escudo de, ja, ja, yo tengo y yo, o sea, es un escudo de wey. Sí, es como Adam Warlock, es como Adam Warlock, pero cayendo más mal. Es mal, la referencia reciente, bueno, que cae mal. Sí, no sé, a Gaming, ¿qué le parece esta historia, a grandes errores que está escuchando, de Ultron, siendo perfecto? A mí me mola, me parece que la idea es, es mejor que la original, ¿no? Sí, es bastante. Al final yo creo que es lo que buscan los what if, que, 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 pegarte en, en toda la cara con lo que, con la idea que tienes real y, y lo que podría pasar. Y, por ejemplo, de los cómics, gamer, ¿cuál, hay algún what if que te guste, o que digas, ah, este what if. No sé si es un, no recuerdo si es un what if, o es como un spin-off del, del Capitán América, ajá. Pero hay una, una parte en la que, él se descubre, y al final dice que él pertenece a Hydra. Ah, el del meme. Ah, el del meme, sí. Es que es un, es un espía y realmente está infiltrado, entonces es como que te, te explota la cabeza. Creo que sí es canon, ¿no? Creo que sí es canon, porque había algo ahí con Red Skull, algo que según había tomado su cuerpo, algo así, no me acuerdo, estaba raro, no sé. Se supone que Red Skull agaró un cubo cósmico, que en el MSU es como intercambiable con el Tesseracto, pero en los cómics es nada más un cubo cósmico, y reescribe la realidad, entonces reescribe que en realidad, como que, ah, Steve Rogers siempre ha sido un agente de Hydra. Ah. Entonces, por eso ahí aparece como todo. Y de hecho en teoría, porque es que ese es el problema, porque yo me acuerdo que en los cómics sí es como muy, o sea, es un golpazo, porque aparte creo que el Capitán América hecho Hydra, es como el que inicia toda la Civil War 2, pero desde las sombras. Ah. Porque se supone que Civil War 2 se robaron el plot de Total Recall. Ok. Que aparece un mutante que tiene la habilidad de ver el futuro, entonces la Capitana Marvel lo usa para prevenir crímenes, y se preocupa Steve Rogers porque dice, ah, entonces el niño puede saber que yo soy una espía de Hydra. Entonces, se supone que empieza a hacer como pruebitas, como voy a ver hasta dónde puede predecir el niño, o sea, porque tal vez él no puede saber lo que yo soy, en realidad solo sabe si voy a hacer algo, entonces frame a Hulk para que maten a Hulk, de hecho creo que ahí lo matan. Ajá, creo que sí, creo que sí lo matan. Es como de, ok, el niño no puede ver, o sea, porque lo que él hace Capitán América es, voy a hacer que Hulk se enoje para destruir esta ciudad, ese es mi plan, entonces el niño va a ver ese futuro, entonces el niño solo ve que Hulk destruye la ciudad, no ve que Steve Rogers fue el que lo provocó. Pero el problema es que luego cuando tienen como estos arcos, es que de pronto aparece como un evento macro en el universo de los cómics, y a la gente, y a los escritores tienen como que borrar esas cosas, como ah, sí, este, y llegó una, y un hechicero lo resolvió, y ya, entonces como. El hechicero malvado lo hizo. Eso pasa mucho en los cómics. Sí, es que a veces que hay ciertas historias como que digamos que, ah, es que iba a empezar Secret Wars, entonces, como todos los héroes tienen que estar en Secret Wars, muchos plots que van en ese momento, los borran o los ponen en el refri para verlo más tarde. La primera la leí hace poco, es del año 85, por ahí. Sí, ya hay varias, y la primera Secret Wars es por ahí del 85, algo así. Está guay, porque al final si leí los cómics, pues lo que hace es que coge, se está leyendo Spiderman, Peter Parker entra desde los suyos, pero te tienes que leer también el número, 326 de, a ver, ¿qué más sale? Los cuatro fantásticos. De los cuatro fantásticos, para que también entren en el Secret Wars primero, te tienes que comprar los 10 cómics esos, para que entren en, no sé si son 10 o 12 tomos el primer Secret Wars. No, no sé si, ni idea, ¿qué más? Creo que yo lo podría comparar en una menor escala, como lo que hizo Sonic o Mega Man, Ah, Mega Man, Archie. Un macroevento donde Archie combinó sus, combinó Sonic de Hedgehog, que tenía Sonic Boom, que también tenía ese cómic, Sonic Universe, que tenía ese cómic, y Mega Man, tenía los cuatro, entonces una semana salía Sonic de Hedgehog, y era el primer capítulo de esta fusión de todo, luego tenías que comprar el de Mega Man, y luego tenías que comprar el de Sonic Boom, y tenías que comprar todos, aunque no estés lindo, para poder leer la épica historia. Al final eso sirve para que, si tú eres comprador de Spiderman, a lo mejor te enganchen con otra, y te acabas comprando dos. Exacto, es que ese es el plan, en realidad. ¿Sabe lo que nos gusta? Bueno, creo que, no sé si eso salió en Steam, pero Gamer Covers nos estaba platicando, justamente, de que él está, él está haciendo la tarea titánica, de leer todo el Hombre Araña, toda su historia. Que son 700, me parece, de Amazing, me parece que son 700. Pero también está, la SUV de Peter Parker, espectacular Spiderman. Ajá, espectacular, el Amazing. no sé qué. Ultimate. Ultimate. Ultimate viene más adelante. Algo de Spiderman Girl, también hay por ahí, pero eso es más adelante, como lo estoy viendo por año, eso todavía no ha llegado. ¿Qué más hay? Y luego los de Venom, ¿no tienen spin-offs o algo así? Ah, sí, Venom también, pero justo no ha llegado Venom todavía, voy por el 85-86, y Venom, a ojo de ir por el 88, por ahí. Ya Spiderman, se ha puesto el traje negro, ya ha llevado el traje negro Spiderman, pero el simbionte ya no está. Qué chido. Y todo, entonces debe quedar poquito para, aquí no ha salido todavía ni Eddie Brook, para que te hagas una idea, no existe todavía. En 300 números más o menos, ¿qué llevaré? Eddie Brook todavía no ha aparecido. 300 números, en 400 se pone bueno. En 400. Es como One Piece. En 400 se pone. Yo me quiero, es que te pongan un contexto, siempre que me preguntan sobre One Piece, One Piece tiene como mil tantos capítulos. Una locura. Yo les digo que, o sea, si me gusta el inicio, pero que donde te enganchas, donde te enganchas, como por el 400. En el capítulo 400. Ya se hizo canon, de que siempre en 400 se pone bueno. En 400 se pone bueno. Así le quita las ganas a la gente de verlo. De hecho, oye, tú conoces este, bueno, creo que fue un tomo completo, no estoy seguro, que es este Spider-Man Alive Story. No lo conozco. Justamente, bueno, yo creo que va a estar muy padre cuando lo termines, yo te recomendaría que se lo pusieras al último, porque justamente, como que reinventaron toda la historia de Spider-Man, pero lo que hacen es que la hacen como, en orden cronológico, o sea, Spider-Man empieza creo que en los 60, más o menos. No, 60 y largos. 60 y largos. Ah, pues ahí empieza como un adolescente siendo Spider-Man, pero él crece junto con los eventos. O sea, en los 80 ya tiene 30 años, luego, o sea, ya no sigues hasta que se vuelve de viejo. 30 años en la universidad, es que es como muy raro como queda todo. No, justamente. Como Naruto nunca pasó el examen, güey, y se convirtió en Hokage. Exacto. No, es que es justo lo que hace él, es pensando a ver qué tal si Peter sí envejece. Entonces, por ejemplo, cuando es adolescente, cuando empieza haciendo Spider-Man adolescente, tiene como estas intrigas de, ay, si iré a Vietnam o no. En los 80 es como que hace su propio negocio, pero por ejemplo, y como ya no es adolescente, ya está titulado, ya tiene como su trabajo y todo. Hace su empresa, y mientras va avanzando el tiempo, terminas con los 2000, que en el 2010 él ya es un anciano. Y justamente es como toda la historia de Spider-Man, si en realidad pasara de manera cronológica. Yo te lo recomendaría, que tal vez estaría bueno ya que acabes con todo tu proyectote, que se sea como el resumen, ¿no? El epílogo. Suena bien, suena chido. Es verdad que lees toda la etapa, ¿no? Desde los 60 hasta los 2000, y a lo mejor a Peter, no lo sé, pero a lo mejor le pasan 10 años. En tus 40 años de cómics, a lo mejor a él le pasan 10 como mucho. Exacto. Y eso si no le... ¿Cómo? ¿Y cómo manejan eso en los cómics? O sea, porque supongo que empieza, y son unos carros viejitos, y no tienen celulares, si de pronto... Va evolucionando todo, menos el personaje. Lo que es el personaje evoluciona muy poquito. A lo mejor le ponen un poquito de barba, o lo que ves, pero es verdad. Es verdad eso que evoluciona muy poco físicamente. Es un cambio muy pequeño. Es más, el cambio de dibujo, y de dibujante, que el propio cambio de evolución de personaje. El personaje evoluciona mucho de cabeza, pero muy poquito físico. Físico. De hecho, hay varias cosas. Bueno, hay lo que pasa, según es que cuando aparecen estos eventos macro, como que siempre regresa, como es que, ah, es que entonces hay un clon, o pasa esto, entonces te justifican que otra vez es joven el personaje. Ahorita la teoría de cómo el MSU funciona, bueno, no el MSU, el universo de los cómics funciona, es que Reed Richards tiene un hijo, que es este Franklin Richards. Él es un mutante, pero clase Omega, o sea, es uno de los mutantes más poderosos, y lo que él hace es que él crea universos completos. O sea, el niño es ultra poderoso, y supuestamente el héroe más, su héroe favorito, bueno, siempre lo he dicho, es Peter Parker. Entonces, la idea es de que él ha metido, como él no quiere que crezca Peter Parker, él ha metido a todo el MSU, a todo el universo de los cómics en un bucle temporal, donde el mundo avanza, pero ellos siguen siendo jóvenes, porque él no quiere que a nadie le pase nada. Entonces, como la teoría aceptada, de por qué Peter nunca, por qué Peter siempre se ve joven, y a su alrededor, específicamente Peter. Todo porque un niño no quiere, no quiere crecer. Buena explicación. De hecho, es que hay un cómic que sí le saca las lágrimas, porque creo que se muere la antorcha humana, y Franklin está muy triste, está muy deprimido, y quien lo va a ayudar es Spider-Man, y le platican, pues yo también perdí a mi tío, entonces le da como todo este, de un gran poder, lleva una gran responsabilidad, y lo ayuda como a tenerlo, y justo el premio del niño, es que él se lo lleva a dar una vuelta, por todo Manhattan. Entonces, justo como esa conexión que tienen entre ellos, justamente lo que mantiene como que Peter es joven. Y así es como el niño se convierte en síndrome, güey. Es síndrome. Yo he visto en la caricatura, cuando Spider-Man se lleva hasta un día de paseo. Uh, ganó un episodio. Y a Obama también. ¿Y a Obama? Sí. Eso ya fue después, porque en los momentos no llegó hasta Obama. No, pero va, o también Spider-Man va a pasear a Obama, güey. La administración de Obama fue rarísima, porque Obama y Michelle, los dos estaban en toda la televisión, porque en iCarly hay un episodio donde está Michelle Obama, y es como... ¿Por qué? Carly. Por iCarly. Bastard. Es que, ¿qué hace Michelle Obama ahí, güey? Michelle Obama va a estar donde quiera estar. Está en todos lados. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ey. Pero bueno, ¿What if? Yo creo que se está poniendo igual este... Se está poniendo... Retomando, ¿What if? Te está poniendo interesante. Se está poniendo interesante, porque... En el capítulo 20 se pone bueno. en el capítulo 40. En el capítulo 40 se va a poner bueno, ¿eh? No, de hecho, literal, en el capítulo 8 se pone bueno. ¿What if? En el capítulo 8 se pone bueno. Porque sí... Ajá. Yo, bueno, yo creo que estaría chido que tal vez la próxima semana, ya que ya esté todo acabado ahorita, que ya está, es el último aviso para todos los que nos están viendo. Sí. Y como David dijeron, no, no, es una antología, ya no hay bronca, me los he hecho otro día. No, no, no. Véanlo y acompáñenos la próxima, cuando sea el último capítulo donde va a estar los es. Spoilers a todo dar. Sí, porque ya se va, y porque aparte está confirmado que va a tener segunda temporada, entonces, o sea, nos vamos a, va a cerrar, va a cerrar temporada este primer What If, y aparte va a dar pie a la, a lo que vamos a ver en la segunda temporada de What If. Lo más seguro es que la segunda temporada también vuelva a ser una antología. Sí. Estaba capítulos separados y que al final van a ser. Ajá, o que tal vez esta cierre bien, o sea, que este cierre con, no sé, así, se cierra, y la siguiente otra vez, retomamos historias alternas, y al final otra vez todas se convergen. Hay otra. Ajá, estaría, estaría chido. O sea, también tampoco. perfilándonos para el estreno de Venom, con Versus Carnage, o como se llame, donde al final ya se filtró la escena post-creditos, ¿dónde? No es cierto, Mario. Este. Sí, el venoso y el carnoso se van a pelear. La película de No Way Home, de Spider-Man a finales de año, que más, Eternals. Eternals. Esa creencia que está entre, puede que pase o puede que no, ¿no? No, sí, ya está confirmadísima, en octubre sale. ok. Eternals. Y este, para que ya entremos al 2022, con el multiverso ya súper confirmado, ¿no? Uf, multiverso. ¿Por qué no? Porque nos han dicho tantas veces el multiverso en el cine, que ya no me creo nada. Ya pasó, ya, ya, ya. Hay un meme, de hecho, de donde está Tobey Maguire, según viendo como los, los spoilers donde él sale. Ok. Era chistoso, no era, no era, pero ya se quedó, Mario, era donde sale Tobey Maguire, viendo el video, y Tobey Maguire está así. Qué curioso. Y, 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 y ya sale otro güey diciendo, ah, este pendejo, ah, este pendejo, si tú sabes que sale. Pero yo creo que. No se sabe. Sí. No se sabe, es que todo, todo mundo, no, Mario, es que todo mundo, o sea, hasta me da, me da mucha risa porque salió un leak donde sale, según está Andrew Garfield, y Andrew Garfield salió a la televisión diciendo, no es cierto, es que no soy yo, pero la gente sigue ahí diciendo, no güey, y si vas a salir, y el vato no. el mundo ya está listo para que les rompan el corazón en diciembre cuando Tobey Maguire, Andrew Garfield, y este, Tom Holland no aparezcan en la misma película. ¿Tom Holland no salga? Ya estamos listos en la misma película. Va a salir el solito. Van a salir tres Tom Holland. O es lo mismo y la dividen en tres partes, también puede ser, ¿eh? Tienen tres capítulos y... que mi teoría más grande es de que a lo mejor nada más nos regalan escena post-creditos con los tres. Ese es... No me pongo exigente. ¿Tú vas a ver Venom o también has visto Venom? Sí, la quiero ver, la quiero ver. A mí la primera de Venom me encantó. Soy muy fiel de los simbiontes, o sea, es decir, me mola mucho, me mola mucho. Y cuando acabó la peli y vi al pelirrojo, dije, la 1 me refiero. Sí, la 1, sí. Sí, la de Spider-Man 3. Esto promete. Entonces, Game of Thrones está súper emocionado. Hizo llorar la de Spider-Man 3 porque dijiste que le hicieron a mi Venom. A mí es el superhéroe, antihéroe, no sé, ¿cómo le llamáis? Es el que más me mola. Es el que más me mola. Venom de todo su universo. Es que últimamente ya es antihéroe. Venom, es el que me mola, porque tiene el rollito de lo que a mí me gusta. A mí en Dragon Ball no me gusta Goku, me gusta Vegeta. Es el personajito este que no es bueno, pero tampoco es malo. Es el que te va a... En Sonic es más fan de Knuckles o de Shadow, ¿no? Yo en Sonic soy fan del gato Paco ese, no sé cómo se llama. ¿El gato Paco? ¿De Vigil Gato? ¡No, ir a pescar con Vigil! ¡Oh, el Vigil Gato, güey! Y si no, de Knuckles. Knuckles me encanta. Ok. Pero entonces Game of Thrones está emocionado por lo que va a sacar en Soul, de Venom. O sea que en el de Spider-Man 2 va a salir Venom. O sea... En unos cuantos de Spider-Man. A mí los juegos de Spider-Man me encantan. Desde el Play 1, que me pareció tremendo. Ah, no, es que juegas. Oye, yo siempre he abogado que a mí me encanta mucho el juego de Web of Shadows. Supongo que a ti también te gusta. Y ese no lo he jugado. ¿Cuál es Web of Shadows? Web of Shadows, que es... Huevos. Huevos. ¿Ese cuál es? ¿El de la Super? No, no, no. Ese es el juego para... Para 360, Play 3... Sí, en donde sale la... esta madame, ¿no? La madame esta de... No, 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 no. Ese es este... Ah, bueno, fue... Bueno, fue... Ese es el jugador, ¿eh? Ese no lo he dado. Ese es de un jugador y justamente toda la trama va alrededor de que Venom, el simbiote, se empieza a destabilizar y empieza como... Literal es como si fuera de zombies porque... Espérate que me lo apunto, entonces. Búscalo. Yo he pichado... No, es que él es el protagonista, de hecho, Venom, porque lo que pasa es de que él... Sí, me lo guardo, ¿eh? Para jugarlo. Sí, no, no, te lo estoy pichando, chécate, chécate. Es que el concepto, porque se me hace raro porque para mí es de los mejores juegos de Spider-Man y casi nadie lo ha jugado. La idea aquí es de que Venom empieza como a soltar como muchos simbiotas que se pegan a todo Nueva York y se pega a Spider-Man, entonces tú tienes que controlar tanto tu versión sin traje como con traje y tomas decisiones. En general te puse el link gamer para que ahí pases el juego. Te he visto, gracias. También yo lo quiero, güey. Y está padre porque nos regalan como... porque justo empiezan a soltar como héroes que traten de pararlo y en un momento Wolverine lo atrapa un simbiote, entonces tienes que pelear contra Venom Wolverine. También ha pasado en esos juegos que... No me acuerdo en cuál hay uno donde Carnage se posee al Doctor Octopus y ese es el... Bueno, no... Es el de Play. Es spoilerazo, me estoy echando, pero perdón. Ah, no, sí, ya, ya. Eso. Le arruinaste el juego a los de Play. Voy a tratar de borronearlo, pero que también pasa. En Play 1 hay dos. Yo juego al primero y el primero está muy bueno, el segundo estará mejor. Y luego tenéis uno en GameCube para... Estará más consola, ¿vale? Pero para el que le guste GameCube... ¡Ah! Este es buenísimo. Tiene una estética y está muy bueno, ¿vale? El Arti está hermoso y Venom y jugar con Venom en Spider-Man. ¿Con Spider-Man o con Venom? Como más utilizados, ¿no? Ajá. Es gráfico, no se va a ver, pero... Con la... Yo quiero ver la actividad a la cámara. Sí, está hermoso. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad está? Está muy bueno, de estética y a nivel jugable. Aparte te deja... Aparte tienes todo en Nueva York como el Spider-Man 2, la película, y tienes aparte la parte donde vive Peter, que es como la zona urbana. Ah, y se ve cómic y es que se ve muy bonito. Está muy bonito. Muy, muy guay. ¡Guau! Ese sí no lo había visto. ¿Es exclusivo de GameCube? No, yo creo que no. Yo creo que no. No, porque no tiene ahí en la etiquetita del solo para GameCube. Estará en Play 2 casi seguro, ¿eh? En el juego. Pues ni modo, tocaría emularlo, entonces. Pero era la época donde honestamente se veía más bonito todavía el GameCube que el PlayStation. ¡Guau! Esa fue la última, ya después de ahí en fuera el PlayStation voló. Sí, y Nintendo decía ¡Ah! Nadie nos ganará gráficamente y ya cuando les ganaron el Chile no nos importaba. Nosotros vendemos juegos. Hay que seguir en 720p, Eso es lo de hoy. Eso le gusta a la chaviza. Pues, se nos acabó el tiempo, amigos. Ya nos están cerrando los estudios de grabación xenomenoide en Churubusco. Entonces... Ya, ya termino. Entonces hay que ir despidiendo el podcast, stream, capítulo de este Ceno Show. Muchas gracias de nuevo a GamerCubers. Sí, por haberse dado este chancito de venir a visitarnos. Me pareció que da tema para que tengamos un regreso de Cuber con Spider-Man. Sí, estaría bueno. Incluso después de haber visto Venom y después de haber visto No Way Home. para hablar de Spider-Man. Las películas, otra vez las series, los videojuegos. Los videojuegos. Los cómics. Para los cómics, claro. Se viene especial Spider-Man para xenomenoide Cross GamerCube. estaría bueno. Spider-Man. Encantado. Yo doy las gracias por el ratito aquí con vosotros. Gracias también por haberos acoplado a mi hora un poquito. ¿Quién ganó? Si lo hubiéramos emitido antes si queríais. Y nada, que cuando queráis me tendréis por aquí. O sea, eso no va a haber problema. Cuando queráis aquí estaré. A mí me encanta charlar y me lo paso muy bien con vosotros que tenéis muy buen rollito. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Ahí está. Pues bueno Mario, di lo tuyo una vez que nos soltamos todas las flores de GameCube. Vamos. Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade donde tal vez solo tal vez digamos spoilers de Spider-Man. No, jamás diremos spoilers de Spider-Man. Bye. O tal vez hablemos más de videojuegos también. Nos falta un poco de videojuegos. Ah, ya hablamos más. De videojuegos todo el tipo. De videojuegos. Uno videojuegos. Ahí está, listo. Pero yo traía este en especial. Sí, pero yo... En general pues...